Nos estamos relajando muchísimo y eso es bueno, pero comencemos entonces como tenemos por costumbre. Primero queremos darles la más cordial bienvenida y en nombre de la Asociación Latinoamericana de Setrería y Conservación Ambiental, les damos la calurosa bienvenida que corresponde a esta importante conferencia. Ustedes han sido invitados a una conferencia el día de hoy que estamos seguros de estar muy interesante. Les agradecemos su asistencia y les suplicamos que en lo posible mantengan desactivado su audio durante la conferencia. Además, les informamos que con fines divulgativos esta conferencia estará siendo grabada. La conferencia por la que ustedes fueron invitados el día de hoy está a cargo nada más y nada menos de nuestro amigo Francisco Vázquez y el título es interesantísimo. Así que podemos ir preparándonos para tomar notas. Manejo de perros de muestra para setrería. Manejo de perros de muestra para setrería. Esperemos entonces que estando la mesa servida todos tengamos el suficiente apetito para degustar entonces de esta magnífica conferencia. Hermano, amigo, Francisco Vázquez, este auditorio es para ti. Nuestra atención, más de nuestra acostumbrada atención en esta conferencia. Ok, pues muchísimas gracias. ¿Vas a comentar algo, Marisol? Sí, y después también le voy a dar la palabra a leer. Pero bueno, pues muy buenas noches a todos. Para mí es un orgullo presentar a nuestro nuevo ponente. Bueno, creo que no necesita presentación, la mayoría de nosotros lo conocemos muy bien, por su trayectoria como setrero, los beneficios que le ha dado a la setrería no nada más en México, sino en otros países, por sus consejos y aportaciones en cuestiones de entrenamiento de perros de muestra y todo lo referente a conservación. Fran es más que solicitado en los eventos de setrería en México. Si ustedes alguna vez se meten a ver todos los eventos que hacemos aquí en México, la mayoría de las veces está como pues, como organizador, como core organizador. Y la verdad es que lo apreciamos muchísimo por sus conocimientos y sobre todo por su honestidad. Francisco Vázquez, para nosotros, que lo conocemos como Fran, esta noche nos platicará sus experiencias en el manejo y en el entrenamiento de los perros de muestra para setrería, como lo acaba de mencionar, José Martín. Bueno, Fran, pues bienvenido, muchas gracias, pero ahorita le cedo la palabra a Aleph, porque esta ponencia es a través de la división técnica de la coordinación de setrería, y bueno, pues Aleph es el titular. Aleph, le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan todos? Sí. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por todo el apoyo, pues también es una ponencia que me llama mucho la atención y que estaba esperando con él, es la ponencia de Fran. Sé que a todos nos va a encantar. Muchas gracias a Alca y a Marisol por el espacio para la división técnica para esta ponencia. Pues prácticamente lo que dijo Marisol es eso, ¿no? Este, Fran, pues es una persona con mucha experiencia, muy solicitado en los eventos de setrería y con mucho conocimiento, y pues con esta ponencia, pues creo que vamos a quedar muy contentos y vamos a aprender bastante, sobre todo, y que en lo personal es a mí lo que me interesa aprender un poco más de los perros de muestra, y creo que vamos a quedar todos muy satisfechos. Pues una vez más agradezco a Marisol y Alca por la oportunidad de esta ponencia, y pues no me queda nada más más que cederle la palabra a Fran, creo que es lo que todos estamos esperando, que empiece con su ponencia y empezar a aprender. Muchas gracias a todos también por su tiempo de estar aquí, este, por los minutos, por el tiempo que le van a dedicar para aprender y escuchar todo esto que Fran nos ha preparado para nosotros. Ok, pues primero que nada, este, un honor y muchas gracias por, ahora sí que la honorable presentación, ¿no? Este, las expectativas son altas, la verdad es que soy uno más de ustedes, ¿no? Lo digo también en el video, simple y sencillamente lo único que hice fue, pues tratar de documentarme y de capacitarme en un área que a mí me apasiona, que la verdad es que para mí la cetrería con perro y específicamente con perro de muestra es la que más me ha gustado de todo el tiempo que he estado practicando cetrería y en contacto con aves de presa y con perros, ¿no? Entonces, pues sé que también hay aquí gente en la plática que es conocedora del tema de los perros, ¿no? Me da mucho gusto y esperemos que pueda aportar un pequeño granito de arena a todo el acervo de conocimiento que hay en este panel, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su interés también y pues vamos a comenzar. Pues bueno, como ya bien mencionaron, pues la ponencia es perros de muestra en cetrería, ¿no? Se me ocurrió comenzar con estas dos fotos porque para mí los top de lo que es la muestra, pues es justamente el pointer inglés y el setter inglés, ¿no? Y aquí hay una diferencia entre el pointer el pointer inglés y el pointer americano. Una de las primeras y más comunes preguntas que me hacen cuando hablamos de pointer es cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, si ustedes ven el ejemplar negro, pues a la hora que está haciendo una muestra, pues echa la cola hacia atrás y el pointer americano, que es el de arriba, pues le echa hacia arriba, ¿no? Y también lo que es la forma de la cabeza, pues es totalmente diferente. Hay gente que es muy ortodoxa o a lo mejor hasta pudiera decir puritana en cuestiones de razas y dicen que el pointer americano ni siquiera debería ser considerado una raza, ¿no? Tienen características un poco distintas. En lo que yo he podido ver aquí en México en particular, hay muchas personas que han intentado comenzar con un pointer americano y pocos con un pointer inglés. Y la fama del pointer por ser un perro, el pointer americano, que es de mucho correr, de largas distancias, pues para la práctica de la cetrería, no para todos, pero para muchos que gustan de un perro cercano, pues no ha sido muy adecuada y como que ha tenido un poco de mala fama por ser aparentemente incontrolables, ¿no? Creo que una de las cosas que tenemos que aprender es justamente identificar cuál es el perro ideal para mí, qué es lo que yo espero de un perro y cómo adaptarlo a lo que es mi cetrería, ¿no? Vamos a ver, déjenme ver si se puede poner. Porque la tengo aquí como que trabada. No se ve otra, ¿verdad? Ahí está. Ahí se ve. Estos son los temas. Si se ve o no se ve. Ya, ahora sí. Ok, ok. Tú veme diciendo, José Martín, porque aquí ya lo veo, pero yo no tengo forma de ver lo que ustedes van viendo, ¿verdad? Estos son los temas que voy a tratar de ver el día de hoy, ¿no? Lo que es la justificación o vinculación de la cetería con los perros de muestra, comentarios generales sobre los perros de cacería y obviamente sobre los perros de muestra, la clasificación y características de los perros de muestra, la selección y la crianza de los perros de muestra y pues el entrenamiento y manejo de los perros de muestra. La verdad es que una vez que uno se adentra en este tema o en este mundo de los perros, no es demasiado complicado. Creo que si podemos manejar un ave de presa, podemos perfectamente bien manejar un perro. Pero sí hay cosas que pueden ser muy extensas o muy detalladas que se requieren en la parte del entrenamiento de los perros de muestra, porque hay que meterse en la mente de los perros. No piensan obviamente ni igual que nosotros, ni igual que un hermano. Entonces tiene su pequeño chiste tratar de pensar como perro para entender lo que ellos están haciendo. Como el tiempo no es infinito, voy a hablar de lo que son generalidades, pero creo que pudiera ser algo interesante para darnos una idea de lo que puede implicar. Tengo que reconocer que yo soy de los que me gusta que el perro de muestra sea como una herramienta para nosotros. Y para mí la parte de la obediencia es una parte importante a la que yo le doy pues bastante énfasis y prioridad. Si bien es cierto que un perro de muestra con que salga al campo y tenga experiencia puede hacer muchas cosas, yo creo que poderlo manejar a nuestro gusto para lo que nosotros pretendemos, creo que no tiene precio y sería algo como el objetivo a lograr por todos y cada uno de nosotros. Ahí, por ejemplo, lo que vamos a comenzar el día de hoy es lo que es la justificación y la vinculación. Como ya habíamos comentado, pues bueno, yo soy cetrero, ¿no? Las aves que realmente más me he enfocado en manejar son aguilillas de jarres y el halcón aplomado. En esta foto que está aquí, pues podemos ver mi aguililla de jarres, el último ejemplar macho que tuve, con un pajarito y el halcón aplomado. Se fue en una exhibición que me invitaron amablemente a dar en Guadalajara, Jalisco, una provincia aquí de México, con mi último aplomado. Realmente, aunque soy un amante del bajo vuelo, lo que más me gusta a mí es cazar aves, ya sea con jarres macho o con halcón aplomado. Es lo que yo más disfruto. Y pues pensando que en esta ponencia, como fue invitada o convocada por Alca, y Alca no nada más habla de cetrería y también es conservación, y aparte, pues también es una ponencia que tiene que ver con cetrería, les voy a compartir mi definición personal de cetrería. Para mí cetrería es el arte de deporte de distrar y volar aves de presa para la toma de piezas silvestres en su habitad natural, y yo siempre hago mucho énfasis en compañía del hombre. Una de las cosas con las que me he enfrentado es que las personas que somos tradicionalistas o ortodoxas, pues hasta a veces se burlan o se ofenden o me critican porque pongo en compañía del hombre. Estamos muy acostumbrados a las definiciones tradicionales, es un arte millonario que lleva pues muchos años existiendo, pero yo soy un convencido de que las nuevas tendencias, las tendencias verdes, pues van a atacar, como ya lo estamos viendo en España, en México y en muchos otros lados, todo lo que tiene que ver con las artes cinegéticas, cuando lo mencionamos abiertamente como casería. Y obviamente la cetrería no es la excepción. Yo creo en lo personal que la cetrería se puede salvar o diferenciar un poco porque las aves de presa por sí solas, pues cazan, ¿no? Nosotros lo único que hacemos es entrenarlas para que nos permitan entrar en ese proceso, ¿no? El del lado izquierdo podemos ver un javes capturando un conejo, que es lo que hace, del lado derecho, pues ahí podemos ver la intervención del hombre, ¿no? Siempre me gusta hacer énfasis en esto, soy bastante terco y necio en algunas ocasiones y pues se los comparto tal y como lo pienso. La siguiente, bueno, como todo mundo sabe, pues tenemos aves de presa nocturnas, como son búhos y lechuzas, tenemos aves de presa diurnas, como son mancones, gavilanes, saquillas, águilas, y tenemos también alto y bajo vuelo. Tenemos diferentes hábitats, tenemos desiertos, lugares con charcas, con ríos, tenemos sembradíos, tenemos bosques, tenemos selvas, y eso nos lleva a que al practicar nuestra cetrería, pues tenemos diferentes tipos de piezas, piezas terrestres, piezas aéreas, piezas acuáticas, y muchas veces pareciera que realmente es fácil capturar alguna pieza, ¿no? Yo me gustaría hacer hincapié en la foto que vemos ahí al centro, ¿no? Como está ese ganso, pues en mayor ventaja sobre la zona. Muchas veces pensamos que por ser aves de presa son depredadores natos, que sí lo son, pero no siempre están en ventaja, a veces pueden estar en desventaja. Pero bueno, aquí lo que quiero dar a entender un poco es la variedad. Y dentro de esa variedad, pues también requerimos equipo especializado, caperuzas, señuelos, herramientas como la percha T, tecnología. Yo en lo personal, no nada más uso telemetría en los halcones, también la uso en mi perra, porque ya me tocó que en alguna ocasión se fue lejos, se perdió, no la encontraba, y por un golpe de suerte la encontré en una especie de fosa con agua, después de algunas horas, y estaba prácticamente exhausta. Yo creo que si me tardó, no sé, más de cinco minutos en llegar, pues lo hubiera encontrado ahogada, porque cuando llegué y la levanté, la saqué del agua, prácticamente no se podía ni parar, ¿no? Entonces, les comparto la experiencia por si pudiera servirles. Yo también uso telemetría, los transmisores, los chiquitos de Merlin, para mis perros. Y bueno, también encontramos que para practicar settería, pues requerimos otras especies, ¿no? Aquí están los caballos, siempre me acuerdo de Checo, perros. Tenemos algunas otras, como son los hurones. Hace muchos años yo tuve la fortuna de tener hurones y practicar settería con hurones. Y aunque no es el tema de hoy, creo que también valdría la pena en alguna ocasión, lo pongo como propuesta, para alguien que esté actualizado en el tema, compartirnos alguna plática de settería con hurones, ¿no? Pero bueno, entrando aquí, pues ya entrando un poco en el tema, ¿por qué otras especies? Como pueden ver ustedes, aquí está una guillilla de Javis, es un macho de Javis, que persiguió un conejo y finalmente el conejo fue y se escondió en ese agujero, y pues el Javis llegó hasta ahí, y pues ahí se acabó el lance, ¿no? Si nosotros tuviéramos un hurón o un perro, pudiéramos tener algunas posibilidades mayores de poderlo sacar aún estando ahí escondido. Esta es mi perra, la primera perra que tuve para settería, es una springer spaniel, estuve practicando settería con ella 10 años. Aquí está, obviamente, un caso parecido al que vieron del Javis. Llegó la perra, el conejo se había metido ahí y empezó a escarbar. Esta perra me llamaba a mí muchísimo la atención, porque era una perra demasiado apasionada por la cacería, especialmente de conejos, y hay ocasiones en que los conejos se meten a las nopaleras, pues la perra llegaba como si las nopaleras fueran flores, empezaba a agarrar a mordidas los nopales, los empezaba a destrozar hasta que era capaz de sacar al conejo, y obviamente después de eso teníamos que pasar nosotros horas abriendo el ejercicio, sacando las espinas una por una con pinzas para no espinarnos tampoco. Es increíble la pasión que tienen estos compañeros caninos para ayudarnos cuando están entendiendo de qué se trata lo que nosotros queremos. Y bueno, aquí tenemos ejemplos de, en la parte de arriba tenemos un braco alemán apoyando a un halcón peregrino, en la parte de abajo es una foto de Abel Catrés, un amigo español con una pequeña rapaz, un cernícalo y un bretón. Para mi gusto, este tipo de bretones como el que está en esta foto, es el perro favorito para mí, es hermoso para mí, es super. Y del lado derecho, pues tenemos mi aguililla de Javes con la Springer Spaniel que les comenté que vieron en la foto anterior. ¿Por qué usar perro? Cuando yo llegué aquí a Querétaro, justamente los hermanos Mojica, o todos aquí presentes, no supe si se alcanzó a meter también René, pues me hicieron el favor de recibirme, hicimos una amistad muy entrañable con ellos desde entonces, estoy hablando de hace 28 años, y empecé a conocer algunos terrenos por aquí, por la zona. Yo venía del Estado de México, de la altura de las Torres Satélite, los que conocen por esa zona. Y empecé a ir a los lugares y me enseñaron un lugar al lado de un cementerio. Y pues cuando ellos no me podían acompañar, iba yo solo, iba nada más con mi aguililla de Javes. Y en una mañana normal, vamos a decir, en una caminata como de 3 horas hasta 4 horas, lo máximo que lograba sacar de lances eran 4, 5, 6 lances, ya cuando era un muy buen día. Y en una ocasión se me ocurrió ir con la percha T, y ese día llegué como a 14 lances. Y dije, ah, pues me voy a traer a la perra. Y me llevé a la perra, y el primer día con la perra y con la percha T, pues tuve 22 lances. Entonces la verdad es que manejarse de día con un perro aumenta infinitamente las posibilidades de captura por el número de lances mayor que nos permite este hacer. No es lo mismo nada más ir cambiando nosotros el recorrido que hacen los perros y el olfato tan fino que tienen los perros para localizar a su presa. Entonces desde ese entonces yo quedé convencido y enamorado de que la mejor settería para mí como amante del bajo vuelo la tenía que practicar con perro. Vamos a comenzar con algunos comentarios generales sobre los perros de cacería. No sé, la verdad es que luego van surgiendo algunas preguntas o comentarios. Me gustaría si tienen ustedes alguna inquietud que las fueran plasmando en el chat y cada vez que termino una sección le puedo dar una revisada y si veo alguna pregunta, pues trataré con mucho gusto de comentarla o de aclararla o de hacer alguna reflexión al respecto. Entonces siéntanse con toda la libertad en el chat e ir poniendo sus inquietudes, sus preguntas y las vamos manejando. Y José Martín, tú sí tienes chance nada más de irme avisando si hay alguna pregunta. Aquí yo lo puedo checar, pero ya que acabe cada sección. Entonces me voy a pasar a la sección 2 y voy a empezar con... Déjenme ver porque no se pasa. Denme un segundito. Está trabado. Ahí está. Hablando de perros de cacería, tenemos una gran variedad. Tenemos perros de agarre, como lo que es el pitbull, el lago argentino. Tenemos perros de rastro, como el bloodhound, el foxhound. Tenemos perros cobradores, para mi gusto el rey de la cobranza es el labrador. Tenemos lebreles, como están ahí arriba, los galgos. Tenemos terriers, que son especialistas en madriguera. Tenemos perros de salto, que son como el springer spaniel, que para mí el springer spaniel fue un perro que me encantó. Un perro absolutamente inteligente, totalmente dispuesto a complacer al dueño, pero tenía un inconveniente. Bueno, dos. Uno que no hablaba, ese es normal, y el otro que no mostraba, porque el único inconveniente que yo vi es que había momentos en que no estábamos perfectamente posicionados el halconero, en este caso yo, como el halcón, en este caso mi aguililla, y perdíamos esa oportunidad de tener una captura porque no nos había dado suficiente tiempo para acomodarnos. Ahí es como que la sorpresa de que saca el perro algo y entonces hay que perseguirlo. Una cosa que se corrigió con el perro de muestra, el perro de muestra, la ventaja que a mí me dio es que me daba muy bien tiempo de pensar un poco el lance, un poco de organizarme, tú por acá, yo por acá, ¿dónde está el aire? ¿Qué es lo que más nos conviene? Entonces yo quedé fascinado con el perro de muestra. Eso en cuanto a variedad. En cuanto a los orígenes del perro y más del perro de muestra, hay diferentes versiones. La verdad es que cuando uno se pone a investigar o a estudiar, no hay mucha claridad, pero se supone así la teoría como que yo veo más adecuada o más creíble o más lógica, pudiera llamarse, es que la civilización humana fue creciendo y fue entrando en los hábitats donde estaban los lobos iniciales. Entonces cuando los humanos empezaban a capturar o a cazar cosas, había veces que los lobos llegaban y comían de lo que dejaba el hombre o cuando se iban las piezas lastimadas, pues los lobos los iban siguiendo y el hombre se dio cuenta que el lobo tenía esa capacidad de perseguir y de encontrar a la pieza y luego podían espantar al lobo y recuperarla. Después de algo de tiempo, se fueron dando cuenta que con esa convivencia, pues los lobos se acercaban, podían empezar a tener de alguna forma interacción, empezaron a seleccionar a los ejemplares más mansos y dice por ahí la historia que después de 10 generaciones, pues se fue como que teniendo los primeros lobos domesticados. Después fueron haciendo ahí algunas cruzas, fueron también viendo cambios morfológicos y se fueron dando las diferentes razas. Una de las cosas que me llamó la atención hace tiempo que leí, porque ya tiene tiempo que no leo de los orígenes, es que había ejemplares que a la hora que veían una presa se quedaban parados unos segundos y luego empezaban la corretiza. Eso lo consideraban como un defecto, como que no daba tiempo suficiente para que llegara a la presa o perdía ventaja. Con el tiempo, esa característica se fueron dando cuenta a los humanos que daba chance de que el perro como que mantenía la presa donde estaba y posteriormente el perro intentaba capturarla, pero bueno, ya podía estar más cerca y tenía cierta facilidad. Entonces cambiaron la manera de pensar y de ahí dicen que se fue dando lo que es la muestra. Después hablaremos un poquito de lo que es la muestra. Y una cosa que quiero hacer mucho énfasis es que, dada la variedad de perros y aún incluso dentro de los mismos perros de muestra, lo más importante de todo es entender a nuestro ejemplar, entender cómo aprende y entender que hay cosas que son innatas del ejemplar que vamos a tener. Obviamente no es lo mismo el temperamento ni el comportamiento ni la forma de cazar de un perro de agarre que de uno de rastro que de uno de muestra. El 80% de las cosas que aprende un perro o que hace un perro vamos a decirlo así, son cuestiones aprendidas, son cuestiones que van fijándose con base en la experiencia y el 20% es lo que ya trae innato el perro por raza, por carácter, por temperamento. Entonces, eso es una cosa que hay que entender porque realmente un buen perro lo vamos a hacer nosotros y un mal perro también lo vamos a hacer nosotros. Hay cosas que no dependen al 100% de nosotros, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero si es bien importante que si vamos a tener un perro, un perro de cacería y más un perro de muestra, hay que aprender a entenderlo, hay que aprender a comportar, a visualizar por qué se comporta de cierta manera, porque sus aprendizajes dependen de sus experiencias y nosotros somos los responsables de darles esas experiencias. no sé si hasta aquí tengan ahí, veo que hay dos comentarios en el chat. ¿Cuál es la diferencia entre el pointer inglés y el pointer americano? Que justo se me cortó la señal. Bueno, el pointer americano, no, no soy especialista en pointer americano, la verdad es que a mí en lo personal no es un perro que me atrae mucho, lo que tengo entendido es que un pointer americano es una, no sé cómo llamarlo, una variedad que surgió de diferentes cruzas del pointer inglés que adaptaron los americanos para sus terrenos, para sus planicias, son perros que corren mucho más, son perros que son mucho más largos y hay gente que dice que fueron hechos para manejarlos a caballo, ¿no? En las largas planicias de los Estados Unidos. Son perros que los que yo he visto son un poco más altos y más fuertes que lo que son los pointer inglés y la morfología también es diferente. Como les decía en la primera foto que puse, el pointer americano la muestra, el estilo es diferente, la cola va para arriba, el pointer inglés la cola va para atrás y la morfología pues también es muy diferente sobre todo en la cuestión de la cabeza. El pointer inglés es más definido, tiene la parte de arriba de la nariz del cráneo muy marcado, una línea como un corte y el pointer inglés y el pointer americano pues es como más alargado, ¿no? Los dos son excelentes galopadores, los dos son excelentes para cuestiones de olfato, es cuestión nada más que en mi gusto personal el pointer americano para la cetrería de bajo vuelo a pie no es lo que a mí más me gusta, respeto a todos los que les encanta porque hay cetreros que les encanta el pointer americano. Aquí dice comando, ya sabía que ibas a comentar algo del border collie, mi querido amigo, el border collie jamás lo he visto en cetrería, tú nos comentas que es muy bueno, no lo dudo, yo supongo que para la cuestión de los conejos debe ser muy ágil, tiene buen olfato también, es un perro extremadamente inteligente, entonces no dudo que sea muy bueno en cetrería, nunca he visto uno trabajando como tal, ¿no? de hecho el pointer inglés dice por el Chico Kings tiene sangre de lebrel, en efecto, tiene sangre de lebrel, para dar los primeros pointer inglés se juntaron galgos y se juntaron sabuesos, entonces sí, claro que sí, de hecho la morfología de un pointer inglés, si se fija en el pecho, las cinturas son parecidos, no son iguales, pero son de pecho muy pronunciado porque eso es justamente para la capacidad de correr, ¿no? Entonces totalmente de acuerdo en Chico. ¿El pointer americano tiene sangre de perros de rastros? ¿Puede ser que son más masivos? Sí, también el pointer inglés tiene sangre de perros de rastros, son sabuesos, está el foxhound, está el bloodhound y por ahí hay otro hound que se me escapa que fueron de las primeras cruzas que se tuvieron para sacar el pointer inglés. Ok, vámonos a la siguiente. Si se me falta alguna pregunta pues ahí me reclaman. La siguiente es clasificación y características de los perros de muestra, pero espérenme porque tengo esta. Ok, vamos a ver cómo se clasifican los perros de muestra. Tenemos una organización internacional, bueno, tenemos varias, pero digamos que la más común es la del grupo 7 que lo pone la Federación Sinófila Internacional de la cual depende la Federación Sinófila Mexicana y lo divide en dos. Están en el grupo 7, como decía, son las razas continentales y las razas británicas o de la isla. Las más representativas aquí en México hay más, no me las sé todas como tal, pero yo creo que son las más representativas sobre todo para cuestiones de cetrería. Son el braco alemán, puede ser pelo corto como el de la foto de la izquierda o el drata, que es prácticamente un braco alemán de pelo largo como la foto de la derecha. Tenemos el bisla, que el bisla es, según la historia del bisla, el único perro o el primer perro, ya no sé si decir único o primero, creado exclusivamente para cetrería, ¿no? Y tenemos el bretón, el bretón español o el pangón bretón, ¿no? Dentro del, como decía, hay otras razas, ¿no? La raza británica de la isla prácticamente, aunque también hay más, los representantes son el pointer inglés y el cetrer. Y el cetrer en sus tres variedades está el cetrer ilandés, que es el rojo, el cetrer inglés, que es el que se ve del lado derecho, y hay otra variedad que es el rojo con blanco. Hay un, que yo sepa es el único creadero en México, está en la Ciudad de México. Creo que la señora se llama Margarita y él se llama David. Parece ser que es el único criador o criadero en México que hay de esta raza, nada más que los ejemplares que ellos tienen son ejemplares más de belleza. No los han probado para cacería. En alguna ocasión me contactaron que si les pudiera hacer unas pruebas, estaban dispuestos a venir. Les dije que claro que sí, con mucho gusto, pero finalmente no se completó la visita, ¿no? Pero, bueno, entonces, puentes y cetes son, para mi gusto, los típicos representantes de las razas británicas o de la clasificación, ¿no? De las razas británicas o de la isla. Ok. Las características de un perro demuestra. Esto creo que es bastante importante porque a veces no sabemos o no estamos conscientes o sensibles, no sé cómo llamarlo, de las características de un buen perro demuestra. Para empezar, es que sea apuntador, ¿qué es? Pues que muestre. ¿Qué es la muestra? Porque muchas veces como que estamos muy familiarizados con el término, pero no nos ponemos a razonar en qué es. La verdad es que la muestra es la técnica de cacería que usan en especial este tipo de perros. Van corriendo, sienten la emanación, hay un golpe en el cerebro, muchas veces que es el tálamo o el hipotálamo, que les indica que hay algo ahí adelante, se paran y empiezan a acechar a la posible presa. Como es por olfato, el asunto no es por vista, eso da oportunidad a que haya cierta distancia y que la presa que pudiera estar distraída, de repente oiga algo, se quede quieta y el perro agazapado vaya o caminando muy lentamente para no espantarla o que se quede totalmente paralizado sintiendo la emanación, esperando que la presa o la posible presa se distraiga para de repente o dar un brinco o dar un último carrera y poder atrapar esa persona. Entonces prácticamente el perro de muestra lo que está haciendo es por medio del estímulo del olfato se está parando porque está detectando que hay algo enfrente que puede capturar y está esperando el momento adecuado para dar el ataque final. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con esa característica natural del perro de muestra? Pues adaptarla para que funcione a nuestro favor y lo que normalmente hacemos es que no dejamos que haga su ataque final. Ese acercamiento final lo hacemos nosotros ya sea con escopeta o con algún alfato. Básicamente es lo que es una muestra. Y el estilo también varía mucho dependiendo de la raza. Pueden ver en la parte de arriba está una pareja de pointer ingleses en la parte de hasta abajo está un bretón el de abajo es mi bretón y aquí nos saqué una muestra de braco pero también es distinta la muestra cada una de las razas de perros de muestra tiene un estilo incluso dentro de la misma raza y aún hermanos de la misma camada o de diferentes camadas de mismos padres tienen diferentes características en cuestión de estilo unos pueden ser más acercados al piso otros pueden ir por ejemplo agachando las nalgas otros agachan la cabeza otros son como que muy cuadrados para mostrar entonces cada perro tiene su diferente estilo hay estilos que nos gustan más para nosotros yo que no sé si también los escompeteros además de los estreros nos gusta mucho el estilo que se llama catwalk es como ve al perro agazapado caminando como gato acechando la posible presa tratando de pararla para que no huya para mí ese es un estilo muy bonito entonces bueno eso es lo que es una muestra como tal ese es el estilo y todos los perros de muestra pues tienen que apuntar son pointers son apuntadores me llama mucho la atención que muchas veces obtenemos un cachorro de un perro de muestra y nos sorprendemos porque muestra cuando es algo que debería ser pues totalmente normal y natural y pues para eso lo estamos adquiriendo el segundo punto es el olfato el olfato es la característica más importante que tiene que tener un perro de muestra porque puede estar apuntando pero como va a apuntar a qué distancia a qué nivel cómo lo va a hacer pues depende mucho de la característica del olfato hay varias cosas que afectan el olfato uno lo que es el viento otro lo que es el nivel con nivel me refiero a la altura de diseminaciones y otro lo que es la distancia un perro de muestra lo que hace realmente es detectar las partículas que sueltan las presas a mí lo que más me gusta por ejemplo es cazar codonís entonces las codonices huelen de manera especial dependiendo el alimento que consuman va a ser el olor de la pieza en el caso de las codonices pues están en sembradíos dependiendo el lugar va a ser el olor pero los perros detectan muy bien cuál es ese olor esas partículas que sueltan hay dos o tres tipos de partículas diferentes vamos a manejar dos unas que son más ligeras y que vuelan un poco más en el aire y otras que son más pesadas son más como las de rastro y que están más al nivel del piso entonces las partículas ligeras como que vuelan y recorren cierta distancia en el aire y las partículas pesadas pues caen más al piso entonces el perro al ir corriendo lo que va a hacer es detectar esas partículas si están en el piso pues el perro irá con la cabeza abajo si están más en el aire pues el perro irá con la cabeza arriba que puede influir además del peso de las partículas en sí que estén arriba o abajo pues puede influir obviamente el viento porque si hay un viento a favor pues se pueden desplazar más esas partículas y también la humedad en la humedad normalmente esas partículas o esas piezas silvestres van a oler más porque están mojadas pero las partículas al estar mojadas pesan más y vuelan menos entonces van a detectar a las presas cuando están más cerca el calor lo que hace también es que se mantengan más arriba en el aire entonces no va a ser lo mismo sacar a un perro cuando sale en la mañana que está húmedo que cuando sale a las 2.12 del día y hay mucho más calor ¿no? entonces hay que considerar todo este tipo de cosas otra cosa que también influye es la orografía del lugar que si hay muchos arbustos si hay muchos árboles si hay laderas si hay como montañita entonces no es así como las matemáticas que se pueda decir hay una fórmula matemática para decir mi perro va a detectar todas en este lugar otra cosa que es importante mencionar es el poder olfativo del perro comparado con el humano tenemos vamos a decir que células del olfato sensitivas terminaciones sensitivas y dicen que el humano tenemos entre 4 y 6 millones de esas terminaciones sensitivas del olfato ¿no? cuando un perro tiene 30 millones entonces imagínense de 4 a 6 millones contra 30 millones lo que nosotros podemos distinguir en un cuarto pues hay quienes dicen que lo puede distinguir en un estadio y otra cosa muy particular no tengo aquí una foto de una nariz de un perro cercana pero los que conocen los perros obviamente tienen los dos orificios y al lado de los orificios tienen unas como que ranuras ¿no? ¿qué es lo que permite esas ranuras que están al lado? que al mismo tiempo de que va entrando el aire el aire va saliendo por las ranuras no es como nosotros que o entra o sale y otra peculiaridad que tienen los perros es que pueden distinguir lo que entra por un orificio nasal que lo que entra por el otro orificio nasal entonces el poder olfativo del perro es impresionante nosotros nuestro cerebro es un cerebro visual nosotros obtenemos un aprendizaje y vemos a través de los ojos los perros literalmente ven a través de la nariz su cerebro es olfativo entonces ellos pueden detectar alguna cosa imaginariamente o vamos a decir inmediatamente se forma una imagen mental por medio de lo que están oliendo nosotros no es tan sencillo nosotros como santo Tomás ver para creer ellos sería oler para creer entonces creo que eso es lo que puedo comentar del olfato ok el instinto hay perros que son muy obvios en cuestión de instinto lo suelto en el campo empiezan a correr empiezan a orgar empiezan a meterse en los matorrales empiezan a con mucha curiosidad a ver qué es lo que pasa alrededor y hay otros que son más pasivos van más al lado del dueño no se alejan tanto y eso tiene que ver también con algo que vamos a ver un poquito más adelante que es el siguiente punto que es la seguridad o la inseguridad del perro dependiendo como haya sido criado educado puede ser un perro inseguro un perro sensible a ciertas cosas entonces para mí es muy importante la afición que sea un perro alegre que sea un perro que lo suelte uno y se ponga a correr que lo suelte uno y se ponga a oler y que no se quede nada más aquí esperando o caminando al lado y a los que les gusta el cobro yo en lo personal considero que un perro demuestra lo ideal no es el cobro pero también funciona perfectamente lo hablo como cetrero yo tuve una experiencia con mis bretonas me empecé a meter no nada más en cetrería sino en competencias de tiro entonces mis perros empezaron a mostrar las codornices tirábamos caían las codornices me cobraban las codornices me las traían pero después me querían empezar a cobrar el halcón como la mayor parte del tiempo lo que yo hacía era manejar halcón y no tiro la experiencia que les iba a dar y la motivación de capturar las piezas vivas iba a ser mayor entonces decidí mejor empezar a hacer cobros exclusivamente con domis y ya no hacerlo con piezas silvestres o muertas si se puede hacer perfectamente cuando uno hace las dos cosas más o menos similar pero en mi caso personal yo decidí enfocarme más a lo que es la muestra y el cobro nada más para ejercicios de inteligencia y desarrollo mental no tanto para una actividad cinegética la otra es la autonomía lo que les comentaba la seguridad la seguridad de un cachorro depende mucho de cómo se vaya sociabilizando y depende mucho de su crianza muchas veces somos nosotros los culpables de que un perro sea inseguro obviamente como en los humanos tenemos diferentes temperamentos diferentes formas de ser pero depende de nuestras experiencias previas entonces es muy importante que en las etapas de formación mental de los cachorros y de darle seguridad pues se manejen adecuadamente un perro inseguro lo que va a hacer va a ser alejarse poco y estar pegado a nosotros cuando somos nosotros los que le damos seguridad si nosotros somos los que le damos inseguridad entonces lo que va a hacer es alejarse de nosotros pero una vez que un perro ya es seguro en el campo que ya está acostumbrado a diferentes terrenos que ya sabe qué es lo que se espera de él pues va a estar haciendo su trabajo y toda la pena y disfrutando porque realmente los perros gozan del campo la intensidad la energía la velocidad la resistencia para mí también son muy importantes espero que no se ofenda a nadie por lo que voy a decir pero a mí un perro que me encanta de vista es un bisla y aunque sé que hay bislas que tienen energía y velocidad y demás para mí no se compara la energía de un bisla con la energía de un breton o con la energía de un pointer entonces para mí un perro enérgico un perro rápido un perro que resista tiempo corriendo es una belleza y un deleite para los ojos depende cada quien lo que espere depende cada quien lo que le guste pero para mí sí la energía la velocidad la intensidad es algo importante se van a dar cuenta para mí el breton hasta estas fechas ha sido mi raza favorita y es una raza que a veces es un poco incomprendida porque es una raza muy intensa incluso en la casa cuando compré más bien cuando me regalaron porque me la regalaron esta cachorra que tengo ahorita que ya no es cachorra ya tiene 11 años prácticamente en enero cumplió 11 años me decían a los 2 años se le va a quitar la energía se va a comportar normal pues tiene 10 años y 10 meses y es una perra totalmente intensa totalmente enérgica que no se le ha bajado y es una cosa que me gusta mucho pero para tenerla en el hogar si no es suficiente en ejercicio esa energía la puede llegar a descargar de una manera negativa la fortaleza física también es importante y sobre todo la inteligencia a mi los perros inteligentes me gustan mucho porque facilitan mucho nuestro trabajo un perro que tiene uno que repetirle muchas cosas muchas cosas o muchas veces la misma cosa para que lo aprendan es un poco más trabajoso digámoslo así que un perro que en dos o tres sesiones pues ya ya entendió lo que uno estaba queriendo expresar y esto depende tanto de la raza como del individuo déjenme ver si hay algunas preguntas ok dice yo maneje una border collie para la liebre para todo de bajo vuelo y por mucho tiempo el willow usa border collie para el alto vuelo para cazar patos y lo trae muy entrenado para el cobro y espantar los patos el border collie es una raza muy completa y se adapta a la casa saludos Frank saludos amigo comando si el border collie si algo tiene es su versatilidad yo creo que si no es el perro más inteligente que existe es de los más inteligentes que existe dice hay raza que tiene más resistencia que otro por ejemplo una raza aguanta más tiempo en el campo que aguante más calor ya me han hablado eso sobre el vertón y por eso escogí esta raza pero no sé si es un mito bueno si hay razas que son hechas más para correr hablábamos hace rato del puente americano es una raza que es totalmente hecha para correr por irse a correr cerros y son incansables y hay otras razas como un bitla por ejemplo que no va a correr tanto hay también cuestiones que afectan como los colores los colores negros en el calor aguantan menos y los colores más claros pues aguantan más aunque la verdad tiene mucho que ver también con el manejo y con el ejercicio que se le dé una raza por más hecha que esté para correr si no practica si no se ejercita si no corre pues no va a ser lo mismo que un ejemplar de otra raza a lo mejor no tan capacitada físicamente hablando pero que se la pase cuatro horas en el campo todos los días entonces influye la raza influye el color también e influye el manejo también entonces hay varias cosas que tienen que ver hay razas más rápidas hay razas más lentas hay razas más largas en cuestión de distancia hay razas más cortas mientras más largo pues más capacidad de correr tiene pero también pues es más complicado de controlar entonces hay ventajas y desventajas en todo lo que nosotros podamos ir pensando de un perro aquí el secreto está en qué es lo que queremos cada vez que alguien se acerca a mí con un consejo para para preguntarme qué raza ocupar qué perro ocupar qué color ocupar este siempre les digo piensa en tu cacería ideal o en tu salida al campo ideal y ve qué es lo que te gustaría hacer ahí y qué es lo que te gustaría que tu perro hiciera ahí y con base en eso ya podemos pensar a lo mejor en alguna raza en particular o en algún color en particular o en algún ejemplar en particular déjenme ver si hay otra por ahí creo que si hay más dice estas dos razas ventean y rastrean las dos por igual que Hugo no sé de qué dos razas me estás hablando no entendí si veo tu pregunta que dice estas dos razas ventean y rastrean las dos por igual pero no sé cuáles te refieres no me la mencionas aquí la socialización con el halcón cuando y a qué edad sería favorable lo vamos a lo vamos a comentar un poquito más adelante es parte del tema que traigo pero la socialización con el halcón cuando y a qué edad en cuanto tengas halcón y perro en la mejor edad es en cuanto lo puedas hacer les voy a enseñar una foto la foto siguiente que es una de las camadas que tuve con mi perra desde esa edad yo ya los tenía adentro de la kennel con el halcón un halcón aplomado aproximadamente a medio metro dormían en la kennel y el perro estaba siempre a medio metro entonces desde cachorro sería lo ideal vamos a hablar un poquito más a fondo de esto ¿has tenido o conoces los problemas de mordida dura en perros demuestra que se les enseña el cobro si los he visto y si los he conocido yo tengo una perra que es la Azuri que tenía una mordida muy suave pero tenía una otra perra su hija la Pecas que tenía una mordida muy dura hay veces que nosotros somos los que inducimos ese tipo de mordida dura se da por culpa de nosotros y hay veces que así lo trae el perro y eso se puede trabajar siempre se puede trabajar eso también se enseña Eduardo Rivera ¿es mejor macho o hembra? aquí depende mucho de la raza y depende mucho del gusto de cada quien y depende mucho del interés de cada quien yo en particular me oriento por las hembras ¿por qué? porque me gusta que los perros estén en mi casa normalmente están afuera pero yo permito que entren y como tengo una mujer medio territorial que estén levantando la pata para orinar los sillones pues es un problema no siempre lo hacen pero que por ejemplo se agache y orine en el piso no es problema porque una trapeada y se vive que si conozco los monsterlanders sí sí los conozco una especie como de springer de perro de muestra son bonitos y son buenos perros también Hugo Cóncaro ah que si comparamos pointer con bretón ok regresando a tu pregunta ¿las dos razas ventean y rastrean por igual? no no son por igual el bretón es una raza continental el pointer el pointer es una raza británica el bretón tiene el instinto de cobro vamos a decirlo así más desarrollado que el pointer y tiene el instinto de rastro más desarrollado que el pointer entonces no son exactamente lo mismo son muy buenos los dos el bretón de hecho también en las historias hay muchos que meten que tiene orígenes con el setter entonces también son buenos venteadores pero no son exactamente iguales ok vámonos a la siguiente déjenme cerrar el chat y déjenme que esto avance porque está ahí ahí está fíjense los hermanos de una misma camada uno es café con blanco otro es digamos que naranja con blanco otro es negro con blanco otro es café con blanco como el de la derecha el de la izquierda pero ese es moteado ya cuando desarrolló más grande se ve diferente esta es en una camada de bretones vámonos a la siguiente siempre es importante considerar aspectos cada vez que vayamos a escoger algún ejemplar ok ¿qué es lo que tenemos que pensar cuando vamos a escoger un ejemplar? obviamente la raza el creador y dentro de la camada pues el ejemplar razas pues ya vimos algunas ¿de qué depende qué raza escoger? pues la verdad es que hay dos cosas a considerar para mi gusto la primera es alguien me creo que era Joel Joel Bravo se comunicó conmigo ayer ¿eras tú no Joel? que me decías que querías escoger un perro no estoy muy seguro alguien me comentó y me hizo una frase que me llamó mucho la atención que decía me llena el ojo usamos mucho esa frase para decir que es un ejemplar que nos gusta hay razas que nos pueden gustar por su apariencia por ejemplo a mí el braco alemán me encanta por su apariencia el pointer se me hace un poco más feíto el bretón se me hace bastante feo de hecho mi bretón se llama suricata porque parece suricata cuando era joven se paraba en las dos patas detrás y le pusieron la suricata entonces tenemos que ver por un lado algo que nos guste que estéticamente sea algo que nos agrada pero por otro lado también tenemos que checar las características y las formas de trabajar de la raza puede haber un perro que para mi gusto sea muy bonito pero que sea un perro que no me guste su intensidad o que sienta que no tenga esa raza tan desarrollado el olfato como otra posible raza o que sea más corto o más largo entonces hay dos cosas les repito que tendríamos que ver que sea una raza que me guste estéticamente hablando y la otra que sea una raza que me acomode depende a sus características en cuanto a forma de trabajar y en cuanto a temperamento o carácter o personalidad del perro de esa raza la otra cosa que tenemos que considerar es el criador si bien es cierto que los papeles no cazan siempre es conveniente tener un perro que tenga papeles porque los papeles lo que van a hacer es que nos van a garantizar que las generaciones anteriores pues tengan ciertas características y que esas características se fijen y perdonen en el tiempo cuando hay alguien que reproduce perros y no podemos verificar los ancestros de esos perros pues no sabemos si metieron alguna cruza que no sea adecuada o con ejemplares que no tengan las características deseadas entonces si hay alguien por ejemplo que críe perros y que no cuente con pedigris por lo menos lo que sí deberíamos tratar de hacer es tener a la mano documentación o evidencia de por lo menos dos generaciones anteriores tanto de morfología es decir de forma física como de forma de trabajar en el campo cuando yo crucé mi perra con otros perros traté de buscar perros que fueran comprobados en el campo y que tuviéramos forma de saber no nada más los padres sino los abuelos y pues creo que pudimos contener buenos ejemplares y la tercera pues una vez que ya seleccionamos qué raza es la que queremos y ya vimos cuál es el criador serio que tenemos pues lo que tenemos que ver es cuál es el ejemplar que vamos a conseguir hay hay siempre la duda la pregunta el interés es decir este perro va a salir bueno para el campo va a salir buen cazador la verdad es que cuando nosotros escogemos un cachorro no se puede saber ¿no? si nosotros vemos que los padres tienen la morfología adecuada si podemos ver a los padres en el campo yo siempre 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 trato de ver a los padres en el campo si no puedo ver padres en el campo ya sea en video o en persona la verdad es que prefiero no comprar el perro ¿no? no me voy tanto por los papeles que sí pero me voy más por ver al ejemplar en el campo ¿no? y tratar de ver a los dos papá y mamá y si se puede abuelos pues mucho mejor ¿no? el seleccionar un cachorro pues no nos va a decir si va a ser exitoso si no pero si hicimos nuestra labor de seleccionar la raza adecuada si hicimos nuestra labor de seleccionar al criador adecuado lo más probable es que todos los ejemplares de esa camada pues tengan la posibilidad de desarrollar adecuadamente ahora igual que en una familia de humanos habíamos unos que salimos más altos más choparros más gorditos más flacos más enojones más pacientes lo mismo pasa exactamente con los perros una recomendación que yo les daría sería que si van a comprar un ejemplar desde cachorro pequeño por lo menos lo dejen dos meses con la madre tratar de no que no les ganen las ansias de que yo al mes ya lo quiero tener ¿por qué? porque la sociabilización y los aprendizajes con los hermanos y con la madre van a ser muy importantes para su vida futura problemas de agresión hacia otros perros pueden ser desencadenados desde haber separado al cachorro de chiquito y no ocuparse y preocuparse por darles una socialización adecuada ¿no? y la otra cosa que quiero mencionar porque todo mundo lo hace es la famosa pruebita de la caña ¿no? ah, antes de eso la prueba de Campbell no sé si la hayan escuchado es una prueba que se les hace a los cachorros se separa el cachorro de la camada de la mamá obviamente también se mete un extraño con el cachorro a un cuarto y empieza a hacer ciertos ejercicios lo deja a una esquina se aleja o lo pone boca arriba y lo detiene para que no se pueda mover hay diferentes pruebas son cuatro o cinco ejercicios que se hacen con el cachorro y nos va a dar un resultado dependiendo las actitudes y las reacciones del cachorro eso no nos va a indicar que sea un buen cazador eso nos va a dar más bien ciertos indicios ciertas pruebas de su carácter ¿no? de la sensibilidad que pueda tener a cierto manejo pero eso no nos va a decir si va a ser un buen perro cazado en el campo ¿no? eso es importante comentarlo y la otra es la pruebita de la caña ahí pueden ver esa persona que ven ahí es Ramón Foyo él realmente fue mi principal maestro y ven a mi cachorra a la pecas haciendo la pruebita de la caña siempre que tenemos un perro de muestra caemos en la tentación de hacerle la pruebita para ver si muestra ¿no? un perro de muestra pues va a mostrar eso es lo más lógico está bien hacer la pruebita de la caña está bien que se entretengan un rato pero el problema en la muestra a la caña es que es una muestra de vista no es una muestra de olfato entonces como curiosidad para ver si un cachorro se para y demás pues está bien pero yo la verdad es que les recomendaría que no repitan mucho ese ejercicio con el mismo perro mucho tiempo porque entonces vamos a tener o pudiéramos llegar a tener no es una regla no son matemáticas problemas con la muestra ¿por qué? porque las muestras que a nosotros nos interesan son las muestras de olfato no las muestras de vista y al perro para la prueba de la caña da lo mismo si le pones una ala de pajarito si le pones un calcetín o si le pones una piel de conejo no hay diferencia porque es de vista ¿no? y lo que está haciendo es acechar algo que está viendo que está a cierta distancia para tratarlo de atrapar está cazando pero repito es de vista entonces como un ejercicio entretenido para una ocasión pues yo creo que está bien pero estarlo haciendo cada ratito con los cuates cada vez que vengan pues si no les interesa mucho correr el riesgo de crear algún pequeño mal hábito en su perro yo les recomendaría que no se fueran mucho por la perra ¿no? y para finalizar ¿qué es lo que sí nos va a garantizar el éxito de un perro? pues obviamente lo primero es la raza ¿no? lo segundo es el criador bueno el individuo en particular ¿no? lo tercero es el criador no el criador bueno sí el criador y lo cuarto es el manejador lo voy a repetir lo primero es la raza que sea una raza si lo queremos para mostrar pues obviamente que sea de muestro lo segundo es el individuo que sea un individuo alegre que sea un individuo seguro y con individuo me refiero al cachorro al perro lo tercero sería el ¿qué puse aquí? ah aquí ya me equivoqué sería la cacería no tanto el manejo ni el criador la cacería la exposición a la caza es muy importante si tenemos una buena raza si tenemos un buen individuo si tenemos un buen manejo pero no tenemos exposición a la caza no nos va a servir ¿por qué? porque el perro aprende muchísimo de las experiencias aprende muchísimo de lo que está viviendo todos los días entonces mientras más exposición tenga las piezas que en un futuro vamos a querer que case eso es lo mejor y lo último ahora sí ya es el manejo el manejo que nosotros le vamos a dar hemos visto perros que pasan de una mano a otra y un digamos que el primer dueño o el primer manejador habla maravillas del perro este es un perro buenísimo tiene un super olfato corre como loco es super obediente sabe hacer esto esto y aquello y de repente lo cambian lo venden y con el nuevo dueño no corre no obedece está temeroso y pasa un tiempo y sigue igual entonces la mano del primero pues no fue igual a la mano del segundo entonces cómo manejemos al perro es sumamente importante ¿va? la crianza tenemos que considerar que hay diferentes etapas en la vida de un perro primero está la fase neonatal es decir desde que nace hasta la semana más o menos los perros nacen normalmente sordos y ciegos hay algunos autores que dicen que el olfato si está desde pequeños hay otros que dicen que no yo en particular creo que sí hay quienes dicen que no tienen desarrollado el olfato que más bien lo que tienen es como que un bulbo de calor en la nariz y que por ese bulbo de calor pues pueden ir a la madre hay otros que dicen que justamente por el olor de la madre pues se pueden acercar yo la verdad no me he tomado el tiempo ni la molestia de desmentir una o la otra porque pues la verdad es que a esa edad de dos semanas pues no me interesa demasiado el olfato la siguiente es la fase transitoria las de dos o tres semanas a esa edad les empiezan a salir los dientes a esa edad empiezan a caminar empiezan a oír empiezan a ver un poco mejor lo que es el ambiente alrededor empiezan a oler mejor la siguiente es la fase de impronta esta fase es muy importante porque la impronta van a aprender a entender quiénes son van a saber si son perros y van a saber si son humanos o van a saber si son gallinas o qué es lo que son entonces es muy importante empezar a tener manejo en los perros desde esa edad de impronta ¿por qué? porque lo que queremos es primero que convivan con la madre para que sepan que son perros con los hermanos y demás pero también lo que importa es que se familiaricen con el entorno entonces sacarlos de donde está con la mamá acariciarlos para que juegue con cuidado obviamente no lo vayan a lastimar apachurrar a tirar pero es importante empezarlos a manejar desde esa edad luego viene ya la fase de socialización desde las 12 semanas en adelante que es donde se recomienda ya treparlos al carro que conozcan otros ambientes llevarlos a casa de los vecinos obviamente si no se ha completado por la edad el calendario de vacunación pues no pueden ir en el piso que no tengan contacto con otros perros que no estén vacunados o que no sean de la camada etcétera luego viene la pubertad de los 6 meses al año y medio aquí es donde yo pues recomiendo empezar un manejo suave a manera de juego para empezar a fijar lo que más adelante va a ser el verdadero entrenamiento y entrenamiento de obediencia luego ya a partir de año y medio más o menos un perro adulto y un perro mayor pues depende de la base hay perros que tienen 7 o 8 años que ya son mayores hay perros que tienen 15 años y ya son mayores entonces hasta aquí dejen de ver porque ya vi que hay un montonal de mensajes dice mordida dura macho hembra monsterlander pointer los perros insulares no sé qué es insulares no sé si es peninsulares te refieres te refieres checo dice fueron hechos para andar junto con los caballos los perros insulares son los de la isla los de Inglaterra Gales Escocia ah de la península ok sí totalmente de acuerdo fueron hechos para andar junto con los caballos la mayoría de perros muestran continentales fueron hechos para cazar a pie no es una regla pues totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo dice así es saludos con el bravo pero Frank los genes no tienen garantía no porque los padres sean buenos cachorros ah que buen comentario sí es correcto los genes no tienen garantía pero si los genes no tienen garantía pues unos malos genes menos entonces sí definitivamente ese es un muy buen comentario que tengamos dos buenos ejemplares macho y hembra y que los juntemos no va a ser garantía que transmitan esas características no pero si los tenemos malos pues el riesgo va a ser mayor muy buen muy buen comentario comando gracias Joel comentaba precisamente que estaba a punto de actuir mi primer perro de muestra veía que el setter me llena el loco estéticamente pero buscaba encontrarme no solo con un perro bonito sino con uno que me diera el ancho en el campo siendo un perro polivalente un buen rastreador de pelo y pluma una muestra pronunciada y un excelente recuperador como en agua y tierra por lo que me estaba inclinando por el trato alemán ok en el caso de los puentes y los setters son excelentes perros de muestra para mí lo mejor en el mundo en cuestiones de muestra y de olfato pero no son perros tan polivalentes como en el caso del continente como pudiera ser un drácter como pudiera ser un brago como pudiera ser un betón como pudiera ser un bisla y algunos otros yo lo que le encuentro en particular de inconveniente al setter en los terrenos donde yo salgo al campo porque puede haber que otra persona no tenga ese problema es la cuestión del pelo largo y es una cuestión que me pasa a mí con el bretón el setter para mí junto con el pointer inglés son los perros que tienen más agudeza en cuestión de olfato en cuanto a distancia en cuanto a sensibilidad en cuanto a capacidad pero yo por ejemplo regreso del campo con mi bretón nunca he manejado un setter aunque he visto setters en el campo de amigos y me tardo aproximadamente una hora hora y media quitándole los cardos quitándole los pegarropas desenredándole las orejas entonces estar pelando al perro para que salgamos al campo pues el perro también tiene ciertas características y protección del pelo entonces eso a través de los 10-11 años que tengo con mi perra ya se me hizo pesado ahorita estoy saliendo con Aldo Paquiano él trae un pointer inglés el pointer inglés a pesar de lo que muchos dicen es un perro que para mi gusto es muy controlable no es tan largo como un pointer americano y tiene la superventaja de que no tiene pelo entonces no hay que estarlo cepillando nada más con que le quites el oda y quedó ¿no? tiene otras desventajas no se mete tanto como un bretón a lugares muy muy espinosos este no se mete a nadar por ejemplo le tiene uno que enseñar no es natural este entonces bueno como les digo siempre va a haber ventajas y desventajas en unos y otros y aquí el interés es o mejor dicho el secreto es ver qué es lo que queremos ¿no? el drátar a mí se me hace una buena opción ¿no? yo no he manejado un drátar aquí en Querétaro que algo él ya no manejó un drátar bastante tiempo y todo el mundo estaba fascinado con el ejemplar si he salido con personas que tienen drátar son perros cuatro por cuatro muy potentes muy fuertes un drátar fino se me hace precioso no se me hace tan rápido a lo mejor por las líneas o las cruzas que yo he visto aquí como un bretón como un pointer pero si quieres un perro polivalente y te gusta pues yo creo que es una buena opción habría que ver también los terrenos donde donde tú este campeas ¿no? vámonos por acá José Luis Arreguín ¿cómo estás José? a ver ¿cómo llevas el tema de espinas y huizapoles con el pelo largo setes y betones? lo acabo de decir el tipo de terreno donde yo salgo a la coronilla está repleto de eso me gustaría manejar un sete en un futuro saludos saludos sí la verdad es que para mí sí es un problema ¿no? para mí sí es un problema les digo me tardo una hora y tengo que a veces que estar cortando a veces estar desenredando y pues durante los primeros años lo gozaba ¿no? pero ahora ya lo sufro ya tengo 55 casi 56 años y aparte de caminar cuatro horas en el campo echarme otra hora este cepillando al perro cuando ya me quiera descansar sí me pesa un poco ¿no? entonces pues por eso estoy pensando en cambiar ¿no? el test de Campbell ya lo comenté no soy experto en el test de Campbell sí tengo por ahí algún artículo pero no me lo sé de memoria lo que sí puedo decir es lo que comenté hace rato son ejercicios para ver las sensibilidades y el carácter de un perro mejor usar unas cajas de olfación no conozco las cajas de olfación no sé si te refieras como ando a las cajas lanzadoras esa técnica ahí sí te la desconozco a ver si me dices más adelante Aleph una pregunta estoy por adquirir un perro adulto que muestra excelente ¿qué recomendarías primero? ¿empezarlo a trabajar y ganarme su confianza o relacionarme con él y empezar a casarlo desde el primer día? es un setter muy buena pregunta Aleph mira es diferente el manejo de un perro cachorro que de un perro adulto la experiencia que yo tengo y que acabamos de comprobar con Aldo Pacquiano es si es un perro adulto que está acostumbrado a un entorno a un manejador y demás y tú sales con él pues eres un extraño para el perro muy probablemente lo llames el primer día y ni venga ¿no? aunque yo por ejemplo salgo con Aldo todos los fines de semana si yo llamo a su perra no me pela si él llama a mi perra no lo pela ¿no? su perra lo pela a él o le hace caso a él y mi perra me hace caso a mí yo lo que te recomendaría sería primero sociabilizar con el perro relacionarte con él empezar con algunos comandos básicos como Ben este bonito alguna cosa por el estilo y ya que tengas la suficiente confianza para que venga a ti en diferentes momentos yo creo que ya puedes empezarlo a sacar no sé si sea un perro que tenga ya experiencia en cacería la perra actual de Aldo lo voy a lo voy a ventanear ahorita esta es una perra que para mí es una chulada de perra ¿no? tiene un excelente olfato tiene un excelente instinto es una puente inglés negra la persona que la tenía antes de él esta perra tiene si no me equivoco tres años y es un perro adulto es una perra que el dueño anterior tiene papeles extraordinarios presumían mucho de él y las primeras dos semanas para empezar el primer día que la sacó prácticamente se le estaba yendo y la segundo o tercer día que la sacó que ya el perro tenía confianza ya venía ya no se iba etcétera era un perro que permanecía totalmente pegado a él y no se movía de su lado aunque él fuera avanzando en el campo a esa perra le sirvió mucho salir conmigo y con mi perra para irse soltando poco a poco entonces es un proceso como si a ti te llegaran de repente como tu papá pero tu papá ahorita se fue a Alemania y conoce a Ricardo pero ¿qué hubiera pasado? si se va tu papá a Alemania sin hablar alemán o inglés lo sacan de México lo llevan a Alemania y lo quieren poner a empezar a cazar y a desarrollarse como si fuera aquí pues para empezar el entorno es diferente el idioma es diferente no conoce a nadie entonces lo primero es pues adaptar al perro al entorno a la familia al manejo cotidiano y ya posteriormente ya que se siente seguro ya que se siente confiado ya que está alegre de verlos entonces sí empezar a salir y la verdad es que los éteres son una chulada les repito yo conozco algunos éteres y no he visto un olfato más fino que un étero que un cótero entonces son excelentes perros el inconveniente el pelo para mí en mis terrenos ¿a qué edad Hugo Concaro? ¿a qué edad podemos decir que un perro está maduro en la introducción a la casa? bueno si estamos hablando de introducción entonces no podemos hablar de un perro maduro Hugo cuando ya es la casa cotidiana ya podríamos decir que está maduro ¿no? mi recomendación es que los empecemos a manejar desde aproximadamente los seis meses a manera de juego a manera de socialización a manera de de aprendizaje en el campo pero no con obediencia y no con caza real ¿por qué? porque no le hemos enseñado que quieren es un perro inmaduro es como un bebé o un adolescente que lo queremos llevar a manejar una escopeta pues no sabe ¿no? entonces ¿en qué momento podemos decir que un perro está maduro en la introducción a la casa? en el momento para mí que el perro lo hace con alegría con naturalidad y de manera correcta de acuerdo a tus expectativas y a tus intenciones no hay una edad para eso ¿no? entonces y depende también los gustos y el manejo Javier Reynoso gusto en saludarte ¿te ha pasado que coyotes o perros salvajes ataquen a tu perro? sí coyotes no sí he estado en lugares donde hay coyotes con mis perros pero el coyote huye sí me ha tocado que algunos perros no sé si llamarles salvajes como tal pero sí ferales intenten atacar a mi perro afortunadamente he estado yo ahí lo que hago es que me quito el cinturón y empiezo a repartir cinturonazos con la hebilla ¿no? tengo también la costumbre de salir con bastón o con percha y pues también aprovecho y como estoy grandote pues normalmente salen corriendo mi perra tiene la ventaja de que es bastante obediente y cuando pasa eso pues la mantengo junto a mí y se aguanta junto a mí ¿no? entonces soy yo el que normalmente puedo tener la oportunidad de defender no me ha tocado que sean muchos si me quieran atacar a mí en esa parte de sí no me ha tocado Eduardo en Europa he visto bracos vidlas y monsterlanders dan muestra tanta pluma como a pelo inclusive a liebre pero en México y Texas perros que dan muestra conejos no dan muestra a liebres ¿sabes por qué? ¿tienes experiencia como para explicar lo que he observado? no, no tengo mucha experiencia Eduardo sí he tenido cierta experiencia depende mucho los terrenos depende mucho la cantidad de casa que haya y depende mucho lo que tú estés cazando que el perro entienda qué es lo que quieres como ponerte un ejemplo yo jamás he salido con conejos a mi perra jamás de los tamases pero en los lugares donde yo salgo a codorniz hay liebres y en un inicio en cierta época del año cuando hay lluvia el pasto crece y entonces la liebre aguanta más que te acerques más huele bastante y mi perra las mostraba se paraba totalmente y aguantaba una muestra como a mí no me interesa que muestren liebre yo lo que hacía es espantar la liebre y entonces la perra pues empezó a perseguir liebres y ahorita ya no muestra absolutamente nada y ya las persigue todo el tiempo entonces depende mucho el manejo que se le dé y la práctica cotidiana recuerden que lo que yo les comentaba en el inicio que el perro aprende por repetición no tanto por inteligencia que si tienen cierto nivel de inteligencia pero más que nada es por repetición entonces lo que estén haciendo continuamente y las correcciones que les vaya uno haciendo y lo que le vaya uno enseñando es lo que va a llevar a que el perro haga una cosa u otra cosa Joel ¿qué nos pudiera compartir sobre los perros de muestra en tenor de su sexo? bueno no sé qué tanto les interese aquí de que compartan realmente es una cuestión de raza en algunos casos y de no sé cómo llamarlo de manejo en otros por ejemplo en los bretones dicen yo no he manejado un macho yo en lo personal que son un poco más necias que los machos tienen el inconveniente las hembras que pues entran en celo entonces si están en la casa adentro pues es un manchadero de sangre por todo el piso y si uno sale al campo con una hembra en celo pues ya se podrán imaginar el relajo que sucede ¿no? aunque las perras también marcan su territorio pues un macho es mucho más territorial que una hembra y pues también puede haber algunas cuestiones de agresión algunas cuestiones de ese tipo ¿no? en la cuestión de los celos en las hembras por la cuestión hormonal y los inconvenientes de del celo pues si se disminuye un poco nada más durante el periodo del celo la sensibilidad alfatoria ¿no? eso no lo he visto en los perros entonces pues si hay algunas diferencias ¿no? José Luis muchas gracias Frank ahora si que me ganaste en responder yo soy de Bracos justo por el tema del tipo de terrenos y la polivalencia de la raza la verdad este José Luis el Braco para mí es el perro más polivalente que existe no tiene el inconveniente del perro le entran a todo son cuatro por cuatro este es un muy buen perro yo tengo un inconveniente vivo en una casa chica y un Braco es más grande que un Bretón entonces el Bretón pues caga menos come menos y la otra ventaja que yo le veo al Bretón sobre el Braco es que es mucho menos ruidoso yo he estado entrenando algunos Bracos he salido al campo con Bracos y la verdad es que son perros muy ruidosos apenas huelen tantito que va uno a salir al campo se pone las botas y es un escándalo que toda la cuadra este se entera ¿no? en el caso de mi Bretón lo único que hace es que se pone a brincar y no ladra o sea no se oye ¿no? entonces la cuestión del escándalo más la cuestión del mayor gasto en alimento más la cuestión del mayor cuidado para levantar los excrementos en una casa chica a mí en lo particular me hacen inclinarme más por un perro más pequeño en el caso del Bretón es un perro que es más compacto y tiene las ventajas para mi gusto de un perro compacto ¿no? pero sí definitivamente el Braco es un excelente perro para sacrería Aleph muchas gracias te estaré contando cómo va seguramente te va a ir muy bien Aleph seguramente parte de tu familia conoce de esto tu papá tiene buenos perros sabe manejar entonces no vas a tener problema y si es un buen setter como supongo que es se van a súper divertir Joel Bravo es sabido que en ciertas razas conviene mejor casar con machos por su brío pero a veces resulta mejor una cacería con hembras por su carácter más manejable creo que esto depende incluso de perro a perro pues cada uno tiene su propio carácter si es correcto si hay cuestiones de raza si hay cuestiones de carácter por la raza pues y también por individuo y también por sexo ¿no? pero pues bueno ahí hay que irlo trabajando otra pregunta las cajas de olfación o tapete si un out se usan para entrenar a los perros para la búsqueda ya sea de presas urgentes un ejercicio para que sea un perro a la casa ok me imagino que son cuestiones de rastreo ¿no comando? yo en los perros de muestra para las cuestiones de aves no recomiendo tanto las cuestiones de ejercicios de rastreo ¿no? porque lo lo más bonito lo más este ortodoxo es que el perro vaya con la cabeza levantada olfateando las partículas que van en el aire se puede hacer depende de las predilecciones de cada quien depende de a qué vas a dedicar a tu perro entonces ahí sí depende del gusto de la persona ¿no? a mí en particular no me gusta mucho la cuestión del rastro con los perros de muestra para eso hay especialistas todos los abuesos los perros aprenden más rápido en campo junto con perros maestros aprenden a patronar ok a ver chico aquí nos vamos a empezar a pelear tú y yo para mí no existen perros maestros chico te voy a decir por qué te voy a poner un ejemplo literal tal cual de mi perra con su cachorra la voy a sacar en la última foto y es prácticamente con la foto de despedida pero te lo voy a adelantar la Suri sale al campo es una perra que ya es experimentada tengo los cachorros me quedo con una hija y en una salida después de aproximadamente cinco meses de salir al campo no podía ser que la cachorra a pesar de que la mamá estaba en muestra la cachorra mostrada o la cachorra patronada ¿no? en un día me estropeó quince muestras de la mamá la mamá perfectamente plantada y la hija llegaba arrasaba y se metía ¿no? ¿qué fue lo que hice? dije ya me harté la mamá de crano volteaba así para decir oye ya estuvo ya dile algo ¿no? o sea increíble en dos días con sesiones de caja lanzadora y de de muestra para patrón solucioné el problema entonces la perra patronaba y la perra mostraba en dos días con una caja lanzadora en el jardín ¿no? después de cinco meses de salir del campo las dos perras juntas y un día estropear en un solo día catorce muestras hasta yo me harté ¿no? entonces para mí eso de los perros maestros es es puro cuento lo que sí es es el manejo que tú le das al perro que está aprendiendo en conjunto con un perro experimentado pero ese es tú enseñándole a tu perro no el perro enseñándole a tu perro por vista nos pasó con Aldo la perra de algo una perra excelente le acabo de decir cambia de entorno cambia de dueño se vuelve una perra insegura por obvias razones no porque Aldo estuviera haciendo un mal trabajo era obvio cambió de entorno y de dueño y de todo de terrenos y este se pone mi perra y le empieza a estropear las muestras que fue lo que hicimos cada vez que se ponía mi perra empezar a controlar la otra perra y dejar que se metiera pero que estuviéramos seguros que se daba cuenta que ahí estaba la presa a los dos o tres días la perra de Aldo empezó a mostrar y empezó a dar muestras de interés pero no porque mi perra la estuviera enseñando sino porque nosotros empezamos a crear las condiciones para que controlando a la perra digamos del nuevo entorno pudiera empezar a desarrollar y te puedo decir que ahorita la perra de Aldo hace tres muestras más que mis muestras de mi perra ¿no? me refiero al 300% ¿no? entonces uno es el que es el maestro que puede aprovechar a los perros entonces en mi experiencia personal mi impresión es que el mito de los perros maestros para mí es basura chico ¿no? entonces respeto a quien puede opinar lo contrario pero por mi experiencia personal no lo considero así ¿no? influye mucho en la mano del manejador comando tips si tú trabajas a un perro a leer mediante un buen tiempo varios odores una de las mejores formas de cansarlo mentalmente los paseos son buenos ok sí sí comando yo la verdad es que a mí me gusta lo que es la cacería a codorniz yo soy digamos que fanático de hacer a mis perros especialistas en codorniz y no me enfoco y ni me enfrasco en otras cosas ¿no? ahí ya depende mucho para qué quiere un perro ¿no? yo respeto lo que cada quien quiera cada quien es libre de sus gustos y sus prácticas yo soy más un poco de especialización en ese aspecto ¿no? de por sí si cambiamos de terrenos obviamente cambiamos de plantas cambiamos de semillas las codorniz van a leer diferente pero siempre hay cosas que se parecen entonces no creo que llegues a cansarlos como tal también una de las cosas que podemos utilizar para estimular a un perro fíjate vas a encontrar lo que tú me estás diciendo siempre y cuando no se abuse es justamente ejercitar su olfato con diferentes olores ¿no? pero para eso para mí la mejor forma de hacerlo es sacarlo al campo y que huela todo lo que quiera oler este flores este sembradíos este lodo este no sé cacas de caballos lo que hay en el campo esa es la mejor forma de estimularlo ¿no? Aldo sigue con la ponencia sí Aldo ahí vamos el perro aprende por imitación un perro aprende mucho paso en positivo sí yo creo que por imitación si estuviera con la mamá todo el tiempo en la jauría ¿no? pero bueno eso ya lo comenté ¿alguna especie de codinx que sea mejor para el perro de muestra? no la moctezuma y la wolf las he casado pero estamos a ver espérenme esto está interesante ya casi vamos a acabar ya estas cosas se lo aguantan si es verdad es que no entiendo bien la escamosa y la gambel no porque no he tenido perro cuando las he casado con oportunidad no son tan eficientes los perros son tan eficientes como tú los saques de esa experiencia no es que una gambel o una escamosa sea más o menos eficiente tu perro ahí va a depender las experiencias si siempre casas escamosa y de repente te vas a moctezuma pues va a tener menos experiencia con la moctezuma a ver ya me regañaron déjenme seguirle con la ponencia y dejamos las preguntas al final entrenamiento aquí vienen algunas cosas el ave o el perro a qué le vamos a dar prioridad bueno obviamente si estamos hablando de cetrería pues yo creo que lo más importante es el ave el perro para mí es la herramienta que me va a ayudar a que mi ave sea experta lo que sí les puedo decir es que una buen ave de cetrería no va a ser un buen perro pero un buen perro va a ser una excelente ave de cetrería entonces en ese aspecto yo lo que haría sería enfocarme en tener un buen perro un perro que sea controlable un perro que sea obediente un perro que haga lo que yo espero que haga para ya sacarlo a que me haga una buena obediencia contra experiencia hay gente que no le gusta enseñarle a su perro obediencia y que dicen yo con que lo saque al campo definitivamente sacarlos al campo y sacarlos al campo y sacarlos al campo pues lo mejor pero desde mi punto de vista en particular la obediencia es básica a mí no me gusta salir al campo y que llames a tu perro y te está dando alaridos porque tu perro no te contesta no me refiero a que te conteste hablando sino que no obedece que hace el perro lo que se le pega la gana y que no lo puedas controlar la verdad es que yo soy de las personas que piensa que primero la obediencia y después la experiencia porque la obediencia es rápido y la experiencia va a ser toda la vida entonces hay que hacer ahí un pequeño como que intercambio de cosas porque primero hay que sacar al cachorro sin darle mucha obediencia para que tenga experiencia en el campo pero es para que se familiarice con el entorno con las plantas con las espinas con los animales con todo lo que hay por ahí ya que está familiarizado que tiene cierta edad para mentalmente conocer su cuerpo conocer su entorno conocer su carácter le podemos meter obediencia más formal y luego ya que tenemos la obediencia regresamos a lo que es ya la experiencia práctica en la casa o en el campo bueno la obediencia siempre 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 se ve en casa el campo pues es diversión o es la caza con zeta las correcciones si no le hemos enseñado algo a un perro en casa no debemos exigírselo en el campo y si lo empezamos a exigir en el campo va a empezar a relacionar el campo con algo negativo entonces ¿por dónde empiezo? pues empiezo cuando es cachorro que ya terminé mi calendario de vacunación lo que hago es que me salgo al campo para que tenga esa experiencia del entorno fíjense que no es una experiencia de cacería no es una experiencia de comandos es una experiencia de conocimiento ¿no? de que vaya viendo qué es lo que pasa ahí a qué huele cómo se cansa uno si corre todo el tiempo que se vaya dosificando ya que conoce su entorno nos regresamos unos meses después a la obediencia formal ya que tenemos la obediencia formal entonces nos vamos al campo ya a practicar lo que le extrañamos y para lo que fue destinado esa sería desde mi perspectiva personal la forma de hacerlo vámonos a la siguiente ok ¿qué es lo que tenemos que hacer para que podamos tener este nivel de fíjense aquí está Toñito Valles que por cierto por ahí estaba en la plática ¿no? es el que está abajo a la derecha sus tres bretones con su cooper ahí en medio de los tres bretones él haciendo cosas los perros enfocados en él sin hacerle mucho caso al cooper que está comiendo ahí algo en el piso y este y el cooper también sin ningún problema con el perro arriba también de Teo de España ¿no? su halcón peregrino con su con su bretón igual sin problema la foto de en medio de arriba la saqué de internet me parece que es un set con halcóncillo por ahí perfectamente acoplados Adrián Lombard que fue presidente de la JAF del lado izquierdo arriba ¿no? con su bretón y su y su bicolor y abajo está un un braco para hacer con un peregrino ¿qué es lo que tenemos que hacer para llegar a este nivel de tolerancia y de familiaridad? pues que convivan la verdad es que convivan que estén cerca todo el tiempo para que un perro ya digamos de cierta edad respete al ave si no ha tenido contacto con el ave anteriormente lo que necesitamos es que sea un perro obediente muchas veces lo que nosotros decimos y hacemos en la práctica es pues yo dejo que se acerque y una vez que le mete el garrazo en el hocico va a prender pues sí la verdad es que sí va a prender pero qué tal si no se lo mete en el hocico y se lo mete en el ojo ¿no? o qué tal si el perro se voltea por ahí quedó libre la mandíbula y se voltea y le da una mordida al ave entonces es una manera efectiva de aprender pero es una manera riesgosa de enseñar ¿no? entonces yo creo que si a un perro se le enseña lo que es no y respeta el no cuando se acerque a la ave va a entender que es no ¿no? podemos utilizar también apoyar estímulos electrónicos por ejemplo para enseñarlo ¿no? hay varias técnicas entonces por eso yo recomiendo siempre primero la obediencia para poder tener control del perro y que no se nos vaya a salir de control una situación que pudiera ser peligrosa ¿no? ahora aquí quiero hablar un poco de obediencia obediencia no significa punto echado ven alto obediencia significa que haga lo que decimos cuando nosotros se lo decimos porque de qué sirve que sepa lo que es juntos y cuando le digo junto no se viene junto o que de qué sirve que sepa que es ven cuando yo quiero que venga se queda por allá o se va corriendo entonces obediencia más que comandos es hacer que haga el ejemplar lo que nosotros le pedimos y qué es lo que le podemos pedir pues esto que barra el campo en la dirección que le indiquemos que venga nuestro llamado que camine junto a nosotros que vaya a la derecha o a la izquierda cuando decimos y aquí por ejemplo caminando junto a nosotros tenemos como que la teoría o la costumbre es que los perros se manejen del lado izquierdo pero nosotros somos cetreros los que somos derecho el ave va del lado izquierdo y es mucho más cómodo para el ave y menos perturbador digámoslo así poder ver con claridad al perro entonces si nosotros manejamos al perro en cetrería del lado derecho va a ser mucho más confortable para el ave que si lo manejamos abajo de él o de ella porque no lo pueden ver tan fácilmente entonces en vez de estar viendo el campo va a estar queriendo ver abajo del perro los movimientos entonces para cetrería aunque tradicionalmente un perro de casa se supone que si somos diestros va del lado izquierdo nosotros lo manejamos del lado derecho la otra cosa es que pare con nosotros o cuando se lo indiquemos había una persona que me decía oye es que mi halcón este va cae sobre la presa y el perro se sigue y le pasa por encima pues enséñale a que pare si tú le indicas para pues se para aunque no respete al pájaro va a respetar la indicación que se quede quieto en el lugar que lo colocamos como en la foto que viene abajo que respete a nuestras aves de presa que aguante la muestra hay gente que le gusta firme el vuelo y el disparo en cetrería no disparamos pero bueno hay gente que no hay gente que le gusta que salga inmediatamente atrás de la codoniz yo siempre prefiero firme el vuelo y firme la muestra y el disparo y el todo a mi no me gusta tanto dejarlos tiene ya sé algunas desventajas también tiene algunas ventajas que patrone que tome la pieza a los que desinterese el cobro y que nos la entregue la mano porque de nada sirve que vaya la cobre en el lago y ahora que la queremos recuperar se va corriendo para el otro lado aquí hay algunas sesiones de entrenamiento arriba está mi perra practicando el junto la siguiente está dejándole inquieto en una posición está con cobro está enseñándole arriba a la derecha estamos enseñándole a batir el campo de derecha e izquierda el quieto la patronada que está en medio el firme al vuelo la del medio del lado derecho este lado izquierdo mantener el foco la de abajo en medio es mi perra en una caja lanzadora y una cosa que yo recomiendo muchísimo para los perros cuando no tenemos mucha oportunidad de salir al campo es meterlo en la caminadora muchas veces lo que hacemos es meterlo amarrado con un collar al cuello si se fija en esta foto mi perra corre bueno no corre trota en la caminadora se ha quedado hasta por una hora en sus mejores tiempos totalmente libre no está amarrada de ningún lado entonces si acostumbramos bien a nuestros perros hasta lo disfrutan mi perra se trepa y empieza a mover la cola y nada más está esperando el sonido de la caminadora para empezar a caminar y a tratar aún a sus 11 años casi 11 años algunas recomendaciones o cuestiones que la verdad me gustaría enfatizar cada ejercicio debe tener un comando específico claro y preciso recuerden que el perro de cacería en este caso el perro de muestra es nuestra herramienta para ayudarnos en nuestra actividad y para poder controlar la situación cuando el protagonista es el ave de presa entonces si estamos gritando y haciendo señas y moviéndonos y demás pues el perro se confunde porque el perro aprende por sonidos por palabras o por movimientos corporales entonces lo ideal es que cada comando ya sea verbal o por medio de un silbato venga acompañado de un mismo movimiento corporal para que el perro no se confunda si el perro está parado y yo quiero que se quede quieto yo arranco mi caminar con el pie izquierdo pero si quiero que camine junto a mí yo arranco mi caminar con el pie derecho el que va junto al perro entonces sabiendo con qué perro perdón con qué pie yo avanzo mi perro sabe si quiero que se esté quieto o si quiero que avance junto a mí entonces así de claridad deberían ser igual los comandos hablados o con silbato cuando tenemos ejercicios complejos que va a ser una secuencia de ejercicios hay que partir esos ejercicios en su enseñanza por etapas o por pasos si yo quiero que corra y se trepa el refrigerador primero le enseño que corra y luego que se trepa el refrigerador y luego que se esté quieto arriba el refrigerador no puedo enseñarle todo en una sola exposición digámoslo así y otra que para mí es bien importante las órdenes se emiten una sola vez quieto 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 que te quedes quieto quieto o sea cómo me molesta esa situación ven 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 dónde estás ven ven estamos espantando toda la casa en el campo y el perro hace lo que se le pegue la gana se emite una vez si el perro no obedece es porque no está bien la obediencia pero tenemos ahí sí que corregir entonces es un defecto de nosotros un alto es un alto punto no es alto 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 y el perro sigue moviendo esa no es una orden de alto y la otra son las correcciones son inmediatas si pasan 8 segundos y no corregiste a tu perro tu perro ya no entendió por qué lo corregiste entonces si va a haber una corrección que tengas que hacer porque a veces es válido los perros sobre todo los que están en etapa de adolescente vamos a poner un año a dos años siempre nos van a estar retando muchas veces no es porque no se lo sepan es porque están a nivel hormonal tratando de establecer una jerarquía y nos van a retar entonces aunque ya se sepan los comandos hay que corregirlos y el aprendizaje como decía alguien por ahí se hace por repetición y repetición es experiencia y lo ideal es que sea por juego tú te vas a dar cuenta si un perro está contento por cómo está moviendo el rabo cómo tiene las orejas cómo se ríe parece increíble pero los perros digo no es una sonrisa como la nuestra pero lo muestran en la expresión facial y un perro está sometido o está triste o está temeroso también se va a notar y la otra cosa es que la precisión es gradual si le estoy enseñando un junto pues primero empiezo con que no se mueva un metro de alrededor después por ejemplo que la cola esté a la altura de mi rodilla después ya que la escápula se quede a la altura de mi rodilla yo en particular no soy tan tan quisquilloso en la cuestión de tanta precisión si los cánones dicen que la escápula del perro tiene siempre que estar pegada a mi rodilla a mí no me preocupa si lo que pega es la cabeza lo que pega son las costillas mientras se mantenga justo junto a mí una distancia razonable yo lo dejo ser no quiero un robot quiero un compañero y el concepto alfa muchas veces pensamos que gritando o golpeando somos los alfa y la verdad es que no es así somos o los más agresivos o los más gritones pero el perro sigue haciendo lo que se le pega la gana un alfa es aquel que sin necesidad de agresión y sin necesidad de gritos hace que su perro haga lo que quería que hiciera entonces no es a gritos no es a golpes es por repetición con firmeza pero no con agresividad un perro que recibe 50% premio 50% corrección pues es un perro equilibrado un perro que recibe 30% premio y 70% corrección puede ser un perro sumiso o traumado y hay quien en vez de corrección utiliza castigo que es diferente un perro que recibe 30% corrección y 70% premio pues es un perro consentido el perro tiene el control y pues hasta se puede tornar agresivo o dominante incluso con sus dueños estas son las perreras que yo tenía cuando estaba entrenando perros mi casa como les decía es chica ahí me tocó tener diferentes especies diferentes razas en este caso y todos los días salíamos al campo y cada uno de ellos pues tenía su característica en particular por ser razas y perros diferentes esta foto la tengo porque para mí el manejo en la kennel en la caja transportadora es esencial en alguna ocasión fui a un a un un campamento creo que era un evento no me acuerdo y estaban todos los perros incontrolables por todos lados y mi perro estaba en la kennel mi perro se mantuvo en la kennel 6 horas o 4 horas no me acuerdo cuánto sí y llegó un querido amigo que no voy a decir su nombre para no ventanearlo porque no sé si usted por aquí aparte este y me dijo oye estoy bien enojado contigo le digo ¿por qué? me dice tu perro lleva encerrado 4 horas no ha salido y le digo ¿cuál es el problema? ¿cómo lo tienes ahí encerrado en la kennel? le digo pues ni ha caído ir al baño ni se siente mal y para mi perro su kennel es su seguridad en un entorno totalmente desconocido no tiene ningún problema el perro mi perro en el momento que quiere salir empieza a rascar la caja la reja de la kennel le saco y sale a hacer lo que quiera sale a hacer de pie sale a comer sale a pecar o sale a a lo convivir ¿no? entonces la kennel es un lugar de seguridad y es un lugar previo a la dirección para el perro si ¿qué vende diferente en las kennels en las cuatro que están aquí? obviamente imagino que van a ver que el perro de arriba es un perro que no tiene puerta ese perro es un perro que me trajeron para que les ayudara entre otras cosas porque no aceptaba meterse a la kennel era un perro totalmente rebelde a la kennel a la hora que estaba yo investigando y haciendo la investigación previa para ver por qué pudiera ser pues resulta que cada vez que el perro hacía algo malo lo castigaban mandándolo a la kennel pero después querían que se subiera a la kennel para irse al campo y el perro no quería irse a la kennel porque el perro sentía que la kennel era castigo entonces empezamos el perro ni siquiera se mantenía dentro de la kennel como ven en esta foto aquí ya está bastante avanzado era imposible tener la camioneta con la kennel arriba y que se metiera la kennel poco a poco se fue logrando hasta que el perro ya al final se le llegó el perro con la kennel cerrada y el perro adentro brincando la kennel sin ningún problema entonces tengan mucho cuidado con las órdenes y el manejo que les dan a sus ejemplares las cajas transportadoras repito son su lugar de confort su lugar de seguridad y el lugar previo a la diversión o el distanso así los transportábamos y métodos y herramientas yo tengo aquí un problema con estos nombres porque son muy comunes los collares de castigo de choque y el problema es que efectivamente los usamos como castigo como choque el collar de castigo malamente llamado de castigo para mí no desea ser de castigo es más bien para desequilibrar al ejemplar no para estar dando jalones y ahorcarlo el de pellizco mordida no lo he usado la verdad es que no lo he usado ahorita voy a enseñar una foto ya me compré uno para usarlo supuestamente tiene mucho impacto porque tiene como eslaboncitos que se cierran y simulan la mordida de la madre en el cuello voy a experimentar con mi perra a ver cómo funciona el collar electrónico ese es otro que también tiene una mala fama pero la verdad es que bien utilizado es un arma que no es tortura no se trata de estarle dando shocks eléctricos al perro y puede servir para corregir al perro a niveles que no nos podemos imaginar su obediencia con estímulos muy pequeños el clicker para acondicionamiento cuerdas lanzadoras silbatos y domes aquí está el collar aquí están las cuerdas aquí está un perro con el doble aquí están los del lado izquierdo los diferentes collares para mí mal llamados de castigo el de la derecha es el de los picos que les decía realmente yo ya se lo puse en una ocasión a mi perra y no le lastima a menos que estuviera haciendo presión contra algo una pared o algo para un uso nada más de un apretón no lastima no es molesto manejándolo bien aquí tenemos un clicker el collar electrónico de impulsos que tiene vibración y tiene pequeños impulsos eléctricos tenemos silbatos tenemos domes que pueden ser costalitos o simulaciones de aves tenemos cajas lanzadoras del lado derecho está la electrónica a larga distancia a la izquierda la manual aquí por ejemplo cuando los perros tienen problema en la muestra yo siempre recomiendo practicarla con caja lanzadora hay que tener cuidado de dos cosas que no le tenga miedo a la caja lanzadora porque de repente se libera y sale fuerte el golpe el sonido y pudiera llegarse a espantar el perro que no le vaya a pegar jamás en el hocico y siempre manejarlo con cuerda es muy común que digamos no 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 yo voy a hacer un ejercicio con lanzadora pero mi perro que vaya solo si se puede pero como no tenemos el control si algo sale mal pues obviamente va a salir mal y vamos a tener una experiencia negativa en vez de una experiencia positiva yo siempre recomiendo que se use la cuerda una cuerda larga y no quitarla hasta que no estemos seguros que tenemos por repetición la respuesta que esperamos del perro realmente con tres días bien ejecutados se puede llegar a tener muy buen resultado aquí estamos enseñando el disparo patronar con cajas lanzadoras aquí arriba a la izquierda con pequeños premios con comida aquí está con pollar abajo con cuerdas la foto de abajo en medio si se fijan es una cachorra que está caminando en el campo conociendo el entorno y del lado derecho abajo pues está mi perra cobrando hay que exponerlos a todas las posibles opciones que tengamos de variedad de estímulos de terrenos de olfatos de circunstancias si vemos que hay algo que se pueda salir de control pues manejarlo con una cuerda o con cosas que nos permitan llevar un mejor control y no dejarlo todo hijo le espero que no se me pase esta es la foto que te decía Checo pues ya le expliqué el perro maestro este día fue un día muy malo para la perra grande por 14 muestras desperdiciadas y también fue un día frustrante para mí aquí está Sergio Aguilar un amigo con uno de los cachorros es muy importante exponer a los cachorros a las aves a la familia al entorno ya lo comentamos en un inicio los cachorros son temerosos y tenemos la tendencia a dejarla junto con las madres pero también esto puede ser contraproducente hay que darle cierto grado de independencia en este caso con esta cachorra aunque era una excelente cachorra es una cachorra que tenía que estar acompañada o de su mamá o de mí porque cometí el error de siempre manejarla junto con ella junto conmigo entonces aunque dormían en kennel separada ya un poquito más grande si la mamá no estaba sufría la cachorra me tardé un buen rato en lograr que fuera independiente y que aprendiera que no siempre iba a salir con la mamá entonces ese fue un consejo y un aprendizaje que me dieron tarde y que aprendí tarde porque había cometido ese error no hay nada que me moleste más que abras la puerta y que salga el perro corriendo los tapados ¿no? un buen perro hay que enseñarle los límites desde cachorros ¿no? y se fijan aquí no estamos golpeando ni estamos haciendo nada simplemente esperando a que el cachorro reaccione para hacer una corrección a estas alturas el cachorro ya entendía el yo no uso el no yo uso un chiste un ch cuando no quiero que el perro haga algo la perro en la caminadora ya se los había comentado no está amarrada ¿y qué comandos enseñar? siempre me dicen ¿qué es lo que enseño? ¿no? tenemos la orden de Kenel para que se meta el ch yo no ocupo el no porque el no para mí se parece un comando que yo hago que es el wow que para mí es un alto que cuando está en muestra se para todo el mundo me critica que porque no es wow si yo le quiero decir cartulina y que se pare yo le puedo decir cartulina y que se pare no hay ningún problema porque le digamos la palabra que le digamos el perro no entiende de idiomas ¿no? entonces yo trato de ser medio rebelde y no seguir los estándares así canónicos me critican por eso pero a mí me funciona porque también cuando salimos al campo y otra persona le hace el mismo comando pues mi perro podría llegar a pararse o a hacer una cosa que yo no quiero que haga entonces por eso le hago siempre un poco diferente entonces para mí los básicos son en el cuando no quiero que haga algo y el ven sin estos tres no podemos manejar un perro ya si queremos algo un poquito más este elaborado tenemos el junto el sentado el alto o el wow o quieto cuando estamos en la muestra y el ok también es básico para mí para liberar al perro de la orden si yo quiero que camine junto a mí pues el perro no sabe cuando yo quiera que ya deje de caminar junto a mí entonces le doy la orden de junto se viene junto a mí y cuando yo quiero cinco, diez, quince, veinte entonces pues que ya se vaya solito le digo ok y lo libero para mí también es muy importante enseñar derecha e izquierda en el campo arriba para que se suba a la kennel o a la camioneta abajo para que se baje la camioneta adentro para que entre la casa o a su área de estar y cuando hay alguna presa que está este herida y que no encontramos o que sabemos que se metió ahí y que no ha salido siempre doy el comando busca para que para que vaya y la trate de sacar y ya más sofisticado puede ser el cobro con la orden cobra dame ahí el busca lo repetí ese es un error en cuanto a manejo siempre me gusta manejar con la kennel si no es afuera perdón adentro de la kennel es afuera pero arriba esta perra saqué esta foto porque tenía ahí tres horas yo no yo nada más le dije arriba y me puse a hacer tarea estaba trabajando en casa me puse a hacer tarea cuando me di cuenta llevaba tres horas yo haciendo trabajo en casa y la perra seguía ahí sin moverse ¿no? estaba totalmente acostumbrado pero tenía toda la libertad de bajarse no hay problema porque estén en mi casa entonces están acostumbrados y son perros que no destruyen están en la presencia de uno y están cómodos una vez un amigo me invitó a su rancho no podíamos dejarlo afuera porque hacía mucho frío si están acostumbrados a la kennel pues se la pasan ahí muy cómodamente junto a uno lo está viendo no ensucian la casa este no hay destrozos no hay que estarse preocupando así los manejan también en los torneos así viajan los perros aquí está patronando aquí miren un bretón agarró la muestra antes de un pointer es americano esta foto me gusta mucho porque la polivalencia del bisla por ejemplo en este caso para un pato con un peregrino pero también hay que ver para qué queremos a los perros si nosotros abusáramos de este ejercicio de que el perro se estuviera metiendo a las charcas a las lagunitas a sacar patos siendo un perro de muestra si esto lo hace 80% del tiempo 90% del tiempo y luego alguien me invita con mi bisla a cazar codorniz me voy a estar quejando porque mi perro de muestra no va a mostrar y por qué no va a mostrar porque está acostumbrado a sacar patos perfectamente bien entonces pues para sacar patos el perro de muestra funciona muy bien porque es un polivalente pero yo lo ocuparía más para una muestra este perro se vio para todos aquí están mis springer que son perros de salto con mi harris ahí en medio se puede ver abajo del nopal y este cómo estaban persiguiendo conejos y aquí tenemos a mi perra a los dos años de edad estaba mostrando patos perdón cobrando patos que después lo dejé de hacer por lo que les dije y aquí están los perros algunos ejemplos de algunos compañeros amigos míos que ocupan a sus perros ya en settería como tal dos cosas muy importantes siempre llevar agua al campo si nos vamos a tardar determinado número de horas dos hora y media los perros son como nosotros se cansan se asolean y requieren cargar cierto combustible el olfato es mucho mejor cuando los perros están bien hidratados a nosotros darle agua en el campo lo que hacemos es que estamos humedeciendo lo que es la garganta y por consecuencia también parte de las vías respiratorias entonces con humedad adecuada en el sistema respiratorio del perro va a captar mucho mejor los olores y aparte un perro recién refrescado va a tener mucho mejor desempeño que un perro que no está refrescado y la foto del lado derecho la tomé porque este es un amigo querido mío Ander Juren tenía ya tiempo él queriendo cazar una codorniz con su carres macho no tenía perro en ese entonces y me dijo oye Frank me pudieras acompañar o ayudar a que mi perro agarre su primer codorniz y dije por supuesto que sí vente le digo aquí la bronca va a ser pues que tu pájaro se acostumbre a mis perros mis perros están acostumbrados a los pájaros entonces lo que les puedo decir es que el tercer día que salimos agarró su codorniz el primer día fue como de acople el segundo día tuvimos buenos lances y el tercer día obtuvo éxito en un lance muy bonito entonces pues con esto sería la terminación de lo que tengo que exponerles y si me dan permiso les parece no sé no sé si quiere alguien comentar algo me iría a las preguntas que nos quedaron pendientes pero no sé José Martín si quiere hacer algún comentario antes excelente Francisco bueno primero que nada queremos en nombre de la asociación por supuesto el mío propio darte las gracias por esta excelente conferencia por compartir con nosotros lo que definitivamente ha sido un banquete y sé que hablo por todos cuando te felicitamos por esta conferencia sabemos los que te conocemos que ha quedado mucho en el tintero y la asociación se complace en anunciarles que por supuesto que este tintero va a seguirse vaciando más adelante hay mucho más de Francisco Vázquez disponible para nosotros antes de continuar queríamos recordarles que hoy hemos tenido una sesión distinta hemos probado un formato interactivo y bueno vamos a tener de todas formas unos minutos para un intercambio Francisco para un intercambio más informable que todos puedan participar pero aprovecho la oportunidad a manera de de anuncio de informarle a todos los asistentes a quienes les agradecemos profundamente el tiempo que nos han dedicado para que tomen nota si hay hay mucho más Alca va ofrece el inicio de la siguiente etapa de las conferencias del doctor Jaime Samur estas están dirigidas más específicamente a los veterinarios y biólogos así que veterinarios y biólogos por favor tomen nota y rehabilitadores para el próximo 16 de octubre que empezará este este ciclo y las convocatorias se van a publicar a través de los medios oficiales de Alca entonces pasamos a la siguiente parte de preguntas y respuestas ya será un poco más informal un poco más ameno así que sirvanse si quieren de levantar la mano o utilizar el sistema y el mismo chat para hacer estas otras este otro intercambio este próximo finbago Francisco tenemos hace un rato aquel no perdón nada más un comentario si quieren preguntar algo diferente al chat yo no tengo problema como Vicente Fernández mientras me sigan preguntando y me lo sepa lo sigo contestando si quieren al final nos quedamos para sacar del chat y aprovechamos para algo diferente en este momento perfecto está bien Kendo te escuchamos si este saludo mi nombre es Kendo Faneite yo soy de Venezuela viviendo actualmente en Chile yo no sé si por el acento creo que José Martín es venezolano ¿no? correcto claro que sí allá tuve una amiga que de la fundación de Venezuela Samantha Blanco hacía cetrería la conoce bueno el tema es el tema es que Fran saludos saludos a todos yo soy adistrador canino deportivo hago chuxo IGP no sé el nombre que se le quiera que se le quiera dar pero lo inventaron los alemanes para seleccionar el pastor alemán esa es mi pasión y entreno y certifico perro pero se me ha metido de un tiempo para acá o siempre he tenido la inquietud de el tema de adistrar aves entonces de alguna otra forma por coincidencia cayó justo esta conferencia porque sabía en el fondo que tenía que haber un punto de coincidencia entre el ave y el perro pero lo que quiero decir más que preguntar es felicitarte Fran porque todo absolutamente todo desde la lámina uno a las cincuenta y nueve creo manejas la filosofía correcta para 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 ser un perro completo y efectivo en el trabajo sobre todo porque ahora se vende y sobre todo que no tienes tabú para decir las cosas ahora se vende tanta cosa en internet cien por ciento en positivo este no lo no lo regañe no entonces nosotros necesitamos perros efectivos que si bien es cierto te voy a dar la salchicha si lo hace también es cierto que si no lo hace te va a ir un poquito mal entonces cuando el ser cuando el perro entiende eso escucha listo logramos logramos el clic así que yo te felicito estoy agradecido me hiciste recordar categorías y elementos que a veces uno olvida así que nada voy a seguir siguiéndolo y estoy atento para aprender mucho más acerca de la cetrería específicamente gracias un abrazo muchas gracias por tus comentarios de hecho tomé un curso con francisco martínez de obediencia justamente para perros de lo que tú haces y me sirvió como no tienes idea para entender lo que es realmente obediencia listo José Martín agradecido por tu comentario compatriota bien nosotros podemos continuar Checo tienes la mano levantada hace rato Checo King vamos a escuchar su comentario perdón no 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 lo que pasa es que le estoy dando de cenar a mi hijo no sé si en algún momento apreté el botón pero no continúen buen provecho buen provecho es tu pose en la almohada excelente excelente bueno si van a ser si quieren levantar la mano a través del sistema o pueden hacerlo por la misma y si no me sigan en el chat porque quedaron muchas pendientes correcto yo aprovechando que me escucharon aprovechaba que me convocaron bueno no es solo una observación este Frank que que a veces damos por sentado que que la gente distingue la diferencia de un perro de muestra de un perro polivalente y me parece que que no lo puntuaste muy bien en en tu en tu ponencia ok y surgieron muchas este confusiones precisamente a de eso de en cetrería tenemos muy arraigado ahorita al bretón al epagno el bretón y realmente el cetter inglés y pointer americano son razas este como más nuevas y y en general mucha gente me pregunta a mí por privado vamos que cuál es mi experiencia con el cetter y con el bretón y a todos les contesto que que si vas a cazar patos no tienes más que buscar que un bretón porque no lo vas a lograr con un cetter inglés o sea no no lo vas a lograr ni con un pointer ni con un cetter inglés o no lo vas a hacer consistentemente y y de manera natural lo tienes que es una cacería más artificial no sé cómo explicarlo no no lo mismo que un braco o un tratar que lo traen natural meterse al agua por los patos este y no sé creo que me gustaría que Frank ahondara más en el tema de de por qué el bretón es un perro polivalente y cuáles son sus orígenes y por qué los perros demuestra son de eso demuestra no son si cobran pero no es su especialidad y hasta ahí mi comentario ok si fíjate que yo tengo ahí algunas problemáticas con eso porque para mí un perro polivalente es un perro que tiene valor para diferentes cosas y en ese sentido si hablamos de una polivalencia total hablando de cuestiones de perros tendría que ser un perro que sirva para rastro que sirva para cobro que lo haga en agua que lo haga en tierra que sirva para guardia y protección que sirva para agarre que sirva para matrigueras que sirva para levantar eso sería un perro en la totalidad polivalente nosotros lo que hacemos es que ocupamos no sé si correcta o incorrectamente para mí en lo personal punto de vista totalmente personal y posiblemente equivocado ocupamos el término polivalente para aquel perro que puede hacer cuestiones en piezas de piel y de pluma en tierra o en agua eso es lo que nosotros llamamos un perro polivalente y más cuando hablamos de cacería en la cuestión como bien mencionas Checo de los perros continentales los perros continentales del grupo 7 de la federación aunque son perros de muestra igual que los de la isla los británicos también son perros de muestra se maneja como que son perros polivalentes por lo que acabo de decir sirven igual para cobrar que para levantar que para hacerlo en tierra que para hacerlo en agua me pueden servir para cazar patos para cazar conejos para cazar codornices y en cambio los perros de la isla son perros especializados al mantenerse aparte los ingleses lo que hicieron fue hacer perros especializados en la muestra específicamente entonces son perros que aunque si puedes hacer cobrar a un pointer inglés no lo hacen como dijo perfectamente bien Checo no lo hacen de manera tan natural como lo podía hacer un bretón como podía hacer un braco entonces son perros que por su genética criada y dirigida específicamente a la muestra por eso es por lo que tienen una para mi gusto un estilo supremo en la cuestión de posición para las muestras y un olfato muy desarrollado en comparación con los otros perros yo creo o lo que he estado investigando por amigos en España el perro más usado que me parece que es el point el el este setter después el pointer y después el bretón el bretón es un perro muy especial porque es un perro que parece ser que tiene cruzas con el setter entonces en mi predilección primero está el pointer inglés después el setter inglés y después el bretón porque el bretón de los continentales para mí es el perro más rápido el perro que tiene mejor este olfato de los otros aparte de ser más pequeño menos ruidoso etcétera etcétera deja de mentir su perro Quijote corre como un pointer o sea bueno ahorita ya no sé ella también está grande como mi perra pero ese perro es el bretón que he visto correr casi a la altura de un pointer inglés no es no tanto no tanto pero pero muy parecido entonces para mí el bretón por eso me gusta reconozco que todos los perros son buenos reconozco que tienen que ver mucho con el gusto la personalidad el carácter y lo que cada uno practica pero pero bueno no sé si eso sirve un poco para para hablar lo que comentabas Chico sí 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 este creo que la palabra que se está usando ahorita ya en vez de polivalente de polivalente es versátil creo que el bretón cumple con eso que es versátil no no a pesar de ser un perro chiquito es extremadamente fuerte porque puede cargar presas muy grandes o presas muy grandes para su tamaño gracias mi Sergio por esa pregunta y Francisco tenemos la mano levantada a mi hermano Eduardo Rivera vamos a escuchar su comentario hola ¿me oyen? sí adelante excelente Eduardo la pregunta es esta estoy viendo que hay compañeros de otros países como Venezuela y y Chile yo solo el único país que he cazado aves en Sudamérica es Argentina y cazamos algo que le llaman perdiz que en realidad no tiene que ver nada con las perdices son es una especie de tinamú y se cazó con perro de muestra muy bien una cosa fantástica desafortunadamente las cazé con escopeta porque cuando yo cuando yo fui a esa parte no había no conocía gente que hiciera cetrería en otro lugar donde hice cetrería o vi hacer cetrería fue en Sudáfrica me tocó ver con pointers cazar francolines y con águiles y este y halcones lanarios y me tocó también también ver un águila marcial tratar de agarrar este diferentes tipos de antílopes enanos como los diakers y los steambox pero la pregunta esta es para los hermanos de Sudamérica que otras especies se pueden cazar con perros de muestra en esos países además de la famosa perdiz por favor José Martín voy a comenzar sí voy a comenzar en nuestro caso tenemos una la colinus cristatus la colinus cristatus cristatus se puede cazar tranquilamente con perros de muestra Eduardo colinus debe de ser pariente de la colinus virginianus porque es un género entonces es una codornicia ¿alguna otra especie? en este país es la la más usual para esa modalidad de caza ¿de qué país estás hablando perdón? Venezuela Venezuela ¿en dónde se cazan? ¿en los llanos? correcto correcto los llanos de Guarico y de Apure fíjate Eduardo Apure es 76.500 kilómetros cuadrados de llano pero plenamente llano absolutamente llano y ahí conozco estado en Apure portuguesa coge de todo eso lo conozco muy bien excelente excelente pero hay más poblaciones más sólidas de colina en los llanos guariqueños que son más mixtos que los llanos de Apure ah mira gracias gracias alguien del Chile por ahí que haya cazado algo en Chile ahí te están comentando en el chat Eduardo Tinamús Faisanes Perdices es la perdices la europea perdiz con la martineta en la martineta es otro Tinamú es muy grande la Tinamú Crestada y el me imagino que el comportamiento demuestra de ser muy parecido como el que tenemos nosotros acá con las chucars y con las Faisanes y todo si es muy parecido te recomiendo que sigas a Josué Posadas es de Alca también el caza Tinamú con Ceter y es un deleite verlo cazar con esa plomada vale la pena verlo que increíble esta es una gran comunidad realmente yo estoy feliz de pertenecer a esta hermandad creo que hemos llegado a un punto donde jamás soñado definitivamente hermano para nosotros es un honor tenerte aquí gracias José Martín bueno te otorgo la palabra y el micrófono a quien lo necesite yo soy muy hablado para nada para nada para nada un gusto como siempre entonces podemos seguir con el chat verdad Francisco ok si perfecto este aquí está Dorival Dorival me está comentando dice mi perra tiene seis meses ahora a las veces hace buenas muestras otras no perdices salvajes debo empezar el trabajo para que ella aumente el tiempo de muestra seis meses Dorival este he visto tu perra tu perra es muy buena perra yo te recomendaría más que empezarte a enfocar ahorita a su edad de seis meses en hacer algo formal que la saques lo más que puedas al campo para que tenga experiencias si tuviera ocho o nueve meses y sales continuamente al campo porque eso es importante y no lo corrige yo ya ocho o nueve meses haría los primeros intentos de trabajar ya una muestra enseñada pero yo creo que tu perra con el instinto que tiene lo único y el olfato que tiene lo único que le hace falta es mayor experiencia porque estás hablando de un perro muy joven entonces la expectativa para un perro tan joven es que no dure tanto que se aburra que trate de mostrar otras cosas no está ejerciendo una cacería en serio porque está muy cachorro entonces ten paciencia tienes un excelente bretón se ve muy bien en su trabajo este entonces yo nomás lo seguiría sacando unos meses más de hecho a mí me gusta trabajarlos más de los ocho meses al año y medio empezar con la obediencia ya cosas más formales jesús eduardo gonzález lalo qué gusto un dráter que empezó a mostrar y lo paré como seis meses ¿podrá volver a seguir trabajando? claro que sí lalo por supuesto que sí la verdad es que no se les olvida ¿no? puedes pararlo hasta más tiempo incluso pero no es lo mismo algo que tú ejercitas continuamente que algo que tienes abandonado un tiempo ¿no? entonces sí puede volver a trabajar no esperes los mismos resultados en un principio que los que tenías cuando cuando estaba haciendo las cosas bien ¿no? entonces no vas a tener problema es cosa nada más de recordarlo y de darle otra vez experiencias y que sigas trabajando no tienes gran problema Javier Hernández Canon muchas gracias a ti también Joel Bravo en el entrenamiento de perro de muestra he visto que hay quien busca que su animal campee de izquierda a derecha recorriendo el campo en busca de algún rastro ¿qué tan bueno es que el perro fundamente su cacería de esta forma? he escuchado cazadores que lo único que se tiene que buscar es que el perro por sí busque de manera indefinida el rastro sin que tenga que llevar un patrón de campeón definido de izquierda a derecha ¿qué nos cuenta? a mí me encanta que el perro cuartee de derecha a izquierda o de izquierda a derecha para mí eso es fenomenal de hecho hay muchos perros que tienen eso de instinto si uno deja un cachorro natural que se ponga cuartee de un lado a otro el perro lo va a hacer porque es la manera como el perro va persiguiendo y captando las emanaciones ¿cuál es el problema? que vemos que el perro se va un poco lejos nos empezamos a poner nerviosos y entonces lo llamamos a que venga y entonces lo enseñamos a ir hacia un lado pero que venga para acá entonces si nosotros empezamos a repetir ese patrón el perro va a ir hacia enfrente y para nosotros hacia enfrente y para nosotros y ese instinto que tenía de ir cazando de un lado para otro lo va a perder ¿qué es lo que tenemos que hacer? en este caso lo que yo en lo particular recomiendo que me funcionó es que si el perro se va no lo llames que venga para ti tú sigue avanzando y cambia de dirección para que el perro de vuelta no venga hacia ti y se ponga a batir ahora sí que para la izquierda ¿no? si el perro estaba para la derecha si ves que se va mucho para la izquierda entonces ¿qué es lo que haces? lo sigues animando tú caminando hacia el frente pero le haces la seña y lo llamas para que se vaya para la derecha entonces si tú tienes un campo cuadrado y lo recorres en recto y para acá va a ser menos eficiente que si está el perro dando en zig zag ¿no? entonces yo sí recomiendo que el perro motive en esa parte es parte de la búsqueda y es parte muchas veces del instinto natural del perro que por no conocerlo o por nuestras inseguridades no lo fomentamos una de las cosas que yo hago normalmente o que hacía porque ahorita ya no lo hago mi perro ya está grande era enseñarle comando derecha comando izquierda comando derecha comando izquierda muchos me criticaban porque mi bretona era muy larga no es larga es una bretona que corre entonces cada perro tiene su zona de trabajo y su zona de confort y queremos acortarlo cuando lo único que tenemos que hacer es darle instrucciones que se mueva para lo que nosotros vamos queriendo ¿no? entonces a mí en lo particular es algo que me gusta mucho a mí eso en lo particular es algo que se me hace muy eficiente y más eficiente tener un patrón ordenado que un patrón todo desordenado de hecho las competencias son de derecha e izquierda perros campeón Eduardo Rivera muchas gracias Lalo porque me quieres mucho excelente ponencia Mauricio del Valle felicitaciones Frank excelente presentación Sergio muchas gracias Sergio muchas gracias Sergio Hugo muy agradecido tengo amigos queridísimos aquí de la carrera de mi generación Alejandra Yanégui es mi hermana del alma beso hermana y amiga 30 años de conocerlas que salimos de la carrera Dorival muchas gracias Eduardo mil gracias a todos saludos desde Michoacán Bekin fabulosa ponencia felicitaciones gracias querida amiga Nancy gracias Alejandro Verduzco el mejor amigo en la carrera y ahora muchas gracias Alejandro abrazo hasta Estados Unidos está mi amigo también compañero de generación Gerardo Carranza gracias hermano también de hace muchos años Jorge Carranza gracias y a él aquí ya son más bien felicitaciones Dorival te decía Eduardo Dinamués y aquí algunos nombres científicos de Brasil Chile Perdiz Faisanco Dorniz Californiana Argentina Perdiz Colorado Martineta Dorival aquí donde vivo son tres géneros Notrura Cryptoyerus y Rino Chatus muchas gracias Hugo ¿cómo se maneja la satisfacción del perro cuando volamos un halcón? el perro quiere seguir cazando después del lance de mi Cassini quiero tratar de entender tu pregunta no me queda muy claro cómo respondértela Hugo la satisfacción del perro bueno un perro siempre que está en el campo va a querer seguir cazando eso es de cajón un perro que hace un lance y ya no quiere seguir cazando pues ya no me sirvió ¿no? la satisfacción del perro normalmente se da cuando está ejerciendo su acción de correr de oler de ir de un lado para otro de encontrar mucho depende el estímulo que tú le hagas yo soy mucho de acariciar al perro de darle sus palmaditas decirle muy bien muy bien adelante este ese tipo de cosas entonces yo creo que la satisfacción del perro debe ser durante toda la jornada y es totalmente normal de que tu perro quiera seguir cazando después del lance de tu casino ¿no? yo no le veo a ningún inconveniente Oscar Quintana no es que ya no puede irme más para abajo ahí está gracias Oscar Checo sería bueno que después platiques del alto vuelo con perro de muestra Checo me encantaría platicar del alto vuelo con perro de muestra pero ¿qué crees? no tengo experiencia entonces prefiero no hablar de lo que no sé nunca he volado oficialmente un alto vuelo lo más parecido que he volado un alto vuelo ha sido un aplomado ¿no? muchos le llaman por altanería yo considero que es semi altanería no lo considero altanería como tal este entonces no me atrevería hablar de algo que no he practicado Checo entonces ahí mejor buscamos un ponente que sea mucho mejor ponente que yo por esta cosa Marisol felicitaciones gracias 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 aquí hay otro Joel gracias ya te convencí de tu drata Joel no te convencí yo checa nada más la cuestión del pelo porque tú vives en una zona cercana donde yo vivo la vegetación es diferente pero la verdad saca otros dratas de otras personas a ese mismo campo o a esos campos donde tú vas a estar y checa cómo funcionan antes de que tú adquieras uno porque si no te va a pasar como a mí obtener un perro es un compromiso a largo plazo y es 11 12 años mi perro está por cumplir 11 y sigue saliendo al campo ya no igual pero la verdad está muy funcional entonces 10 años de salir seguido cepilla el perro una hora y el drata tiene más perro más pelo que el brotón entonces no conozco muy bien cómo funcione en estos campos mi única recomendación sería checa el pelo y si no hasta de un veraco alemán que es un drata pelón muy bien Francisco entonces ya ya has leído todo el chat y bueno la participación de todos excelente de verdad de nuevo quiero felicitar a nuestro auditorio porque ha sido definitivamente de lujo en esta oportunidad y con esto podemos dar entonces nosotros por culminar esta extraordinaria ponencia les recuerdo que el tintero no se queda vacío y que además Alca acostumbra organizar ponencias de este mismo tenor y nosotros vamos a estar en nuestros medios oficiales siguiendo haciéndole la invitación en lo personal a la mayoría que conozco les quiero dar un abrazo y de verdad es muy grato para mí haber compartido hoy con ustedes por favor Mauricio salúdame a mis amigos de Chile y el resto de nuestros hermanos acá esta es su casa Alca ha nacido a nosotros y para nosotros de latinoamericanos para latinoamericanos igual hemos trascendido el océano pero somos Latinoamérica y Alca es para ustedes ok muchísimas gracias por haber venido pues muchas gracias a todos un honor y pues cualquier cosa aquí estamos en contacto pueden buscarme en Facebook ahí estoy normalmente y cualquier cosa adicional que pueda contribuir nada más me contactan y con muchísimo gusto muchas gracias Fran felicidades muchas gracias Mario tú también un enorme amigo de corazón de toda la vida gracias sí sí Mario muchas gracias también a ti por asistir Fran muchísimas gracias este es un trabajo en equipo gracias a todos los que nos compartieron fotografías a Justua por ayudarnos en el video ustedes que se tomaron el tiempo de estar aquí escuchando a Fran y pues somos un equipo como bien dice José Martín y esperemos que Alca siga trabajando en pro de la cetrería y más ahora que tenemos ya los animalistas pues más bravos que nunca la verdad gracias a todos cualquier cosa saben que pueden contactarnos un abrazo a todos un gusto ver abrazos amigos y nuevos amigos también abrazos gracias gracias por venir hasta luego hasta luego chau